hola amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo por fin domingo la verdad es que esta semana estuvo muy cansado todo esto de los directos seguidos fue bueno pues una ocasión especial hoy ya es un directo normal ya no voy a estar seis horas o cinco o cuatro horas voy a tratar de estar menos tiempo lo normal entre no sé voy a tratar de no hacer muy largo este directo porque estoy cansado la verdad si imagínense tres días seguidos haciendo directos tan largos a estas horas y despertándome no tan tarde me he estado despertando algo temprano de hecho 10 9 de la mañana eso es para mí muy temprano ayer pues si me levanté más tarde por el hecho de que perdón si más tarde por el hecho de que publique mi vídeo muy temprano no no pensé que lo iba a acabar de editar como a las 10 de la mañana no como a las 8 y media perdón les dije y no termine de editarlo como a las 9 y media algo así si me tarde demasiado en terminar ese vídeo perdón que muestre mi panza y este y este y este y si tarde 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 ah porquería es que quiero ponerlas a brillar tarde demasiado en terminar de editar mi vídeo y este y ya para la hora de dormir pues ya era este demasiado temprano no ya pues me fui a dormir me levanté como a las 3 de la tarde si me levanté demasiado tarde y dije uff ya acabó todo publique el vídeo pues ya saben no que que youtube me tiene con shadow banning por el contenido que subo porque es pues de artes marciales de golpes y esas cosas y pues si dije bueno y va y va y va y va el vídeo creciendo subiendo poco a poco no creo que tiene como 9 mil visitas así que quien guste apoyarme en ese vídeo este puede compartirlo en su facebook compartirlo pues en sus redes sociales no para que más gente lo vea para ayudar a combatir el shadow banning por parte de youtube en fin y el día de hoy pues fue un día tranquilo un día pues normal sin sin muchas novedades nada más estaba viendo les iba a mostrar fíjense iba a hacer un directo acerca del de la visita que sea mis nevalam que les dije que entré a una capilla y no está el vídeo no tengo el vídeo no sé qué habrá pasado no sé dónde quedó el punto es que sospecho que está en déjenme poner otra canción cita voy a poner esta en la clásica no suena muy duro ahí está vamos a bajarle un poco sospecho que está en otra computadora no está en la memoria dije qué pasó pero si saqué esos esos vídeos los saqué de ahí no sé ojalá que esté ahí porque pues no quiero ir otra vez aunque si quiero ir a buscar el este el panteón que dice Aitana que ahí hay un panteón pues si por ese lado si quiero ir pero pero no sé o sea como que preferiría ir a grabar otro a otro lugar ahorita el que el único vídeo que tengo de eso pues es el vídeo de que grabé con el drone entonces bueno y pues sí pues resulta que pues ha sido un día más tranquilo como les digo pues ya es el último día de directo este ya es el directo normal el siguiente directo será hasta el día miércoles luego viernes luego domingo y ya toda la semana va a ser normal en cuanto a vídeos lo que sí voy a hacer es estar subiendo más vídeos a mi canal principal más vídeos como el que vieron en los que les muestre pues sí cosas reales no cosas totalmente funcionales he decidido hacer esos vídeos diferentes ya ya no los voy a hacer solamente explicando la patada o solamente porque porque pues hay mucha gente que como no conoce como no sabe de artes marciales yo hago un vídeo asumiendo que la gente va a decir no las personas las las rarísimas personas porque ustedes lo pueden ver ahí en los comentarios y en los likes por supuesto rarísima vez pues me sale alguien que dice esa patada no sirve dices y de hecho ahí hay un comentario de una persona que dice que esa patada no sirve digo no mames pregúntale ahí están las imágenes o sea y es gente que tienes en el cerebro para decir que no sirve siendo que estoy enseñando los vídeos estoy diciendo el por qué funciona estoy mostrando pues los ejemplos no hay vídeos de peleas profesionales es que esa patada hijo de la chingada que no sirve digo bueno ya es una persona que de plano tiene un cerebro diminuto diminuto así apenas que le sirve para poder hablar y caminar y comer yo creo porque no puedes decir que no sirve es una patada puta madre se usa mucho en las artes marciales mixtas nomás que no se menciona mucho la gente no se da mucho cuenta de del efecto que no sirve del efecto que tiene no y ya pero creo que es el único comentario que tengo así de que la patada que la patada algo así dice que no sirve que a ver vamos vamos a verlo vamos a ver el comentario porque de verdad me dio una risa dije no mames güey vamos a ponerle más recientes primero de verdad y bueno el punto es que voy a estar haciendo así los vídeos por esta razón no por la razón de que pues si quiero porque quiero de paso pues que que mis amigos los que les gusta aprender todas estas técnicas este sepan este a chihuahua por aquí estaba sepan no solamente cómo se hace sino sino cómo funciona también no porque es que funciona este este si sirve la patada pues si hay hay muchos como les digo mira ah no cállate pinche luis no no digas eso bro porque porque vas a hacer que más gente puedes puedes provocar que gente piense que realmente piensas eso bro por ahí hay un comentario dice no que si la recibe una persona miren miren aquí está aquí está aquí hijo de la chingada como puede mira lamento decírtelo pero esa pavada lo que decís ya que es una patada recontra fácil de bloquear que o sea básicamente que no sirve la patada es una pavada fíjense que es una pavada lo que digo a ver qué digo digo que es una patada que se usa en las artes marciales una patada que funciona así 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 que es la más fácil de ejecutar lo es no necesitas elasticidad no necesitas nada nada más patear los gemelos y ya es lo único que necesitas mandar una patada cualquiera a la pantorrilla ni siquiera tiene que ser a fuerzas con la tibia puede ser con el empeine o con la tibia sin ningún problema es una patada es una patada recontra fácil de bloquear dice esta persona y que es una pavada dices no mames como les digo de repente sale sale gente así no que dices güey debes de tener una canica en lugar de cerebro para decir eso ahí yo ahí ya lo mostré en el video por supuesto les mostré este imágenes estas son una muestra nada más les mostré imágenes por aquí está la pelea de aquí pues muestro a Conor McGregor Conor McGregor caminando rengo así rengueando con la pierna porque pues le le lastimó muchísimo la patada o sea si Conor McGregor no la pudo bloquear a Conor McGregor le ganaron con esa patada como me vienes a decir que no aquí está Nate Diaz contra Ben Henderson pum ahí está una y otra y otra y le dio una paliza lo arrastró con esa patada y se atreve esta persona esta persona se atreve a decir que es una pavada que no sirve que porque es bien fácil de bloquear por qué Nate Diaz no la bloqueó por qué Conor McGregor no la bloqueó o sea que que relativamente si la técnica sea fácil este pues si o sea dice si un puñetazo a la cara es fácil de esquivarlo no más te quitas y ya pues si güey el punto es que tenga los reflejos el punto es que la otra persona no 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 este espere a que le lances el golpe si lo haces por sorpresa si lo haces así con una técnica dices no pues no estás tonto aquí aquí muestro otro vídeo de la patada que es una pavada fíjense fíjense miren y mostré las imágenes de cómo te queda la pierna ahí está después de que lo patearon ya no puede apecar apecar apoyar el pie vean cómo se le tuerce el pie no lo puede apoyar porque le lesionó el músculo extensor de los dedos no ya y aparte seguramente algunos nervios y por ejemplo el músculo cómo se llama el músculo tibial y algunas partes le lesionó que su pie ya no reacciona y ya no puede no sirve chin ahí está pues es esta persona no que este este se los muestro es este tipo el que lo dice y y por qué lo dice porque hace ese comentario tan estúpido es una pavada lo lamento pero es una pavada mira cómo creo a mis peces beta güey ponte a cuando yo hable de peces beta y diga tonterías ahí sí dime estás mal estás mal porque los ves peces beta esto y lo otro y no sé que que diga otra cosa no que hable del tema que conozca y como les digo pues es el único comentario miren ahí está hablando de los peces beta pues está bien si sabes de peces beta y si sabes si es que sabes lamento decírtelo pero es una pavada lo que decís ya que es una patada recontra fácil de bloquear y ya obviamente los demás amigos pues todos apoyando como les digo es rarísimo rarísimo extremadamente raro que alguien me haga comentarios en contra no que me diga no sirve por ejemplo este brother lo dice de broma pero cambia tu comentario mi hermano o te lo borro mejor sé que es broma sé que es puro cotorreo pero en este canal yo no juego vale en este canal de Nightmare pues no no hago bromas no nada o sea es un canal muy serio y le agradezco a todos que lo tomen con la seriedad que se merece por ejemplo muy buen video para ser tan detallado este por ser tan detallado sigue así este bueno este brother estaba viendo acerca de la Kalf Kick y pum de repente yo subo el video de Kalf Kick este vato pues no vas ahí echando relajo qué pasaría si esa patada la recibe una persona con gemelos desarrollados o hipertrofiados más este dolor o menos dolor es una buena pregunta es una una pregunta relacionada con el tema una buena pregunta pues qué pasaría si tal vez el músculo pudieras no lastimárselo tanto pero si los si los nervios no además por ejemplo yo tengo ese músculo muy desarrollado los gemelos y cuando me patean este siento cómo se inflaman y si o sea de todas formas afecta mucho con una o dos patadas que me han colocado bien este a los gemelos no ahora imagínense tantas patadas que recibió este Connor McGregor imagínense que te pateen 15 20 veces por más desarrollado que tengas el músculo te va a dañar te va a lastimar y vas a acabar mal no obviamente como les digo en las artes marciales mixtas se patea mucho mucho la pueden ver continuamente algunos piensan o la confunden con la low kick parece una low kick igual es low kick o nadie le pone atención básicamente hasta esta pelea de McGregor fue que empezaron a ponerle atención a esta patada no pero pues si es una patada muy muy conocida muy popular no tan en el medio de las artes marciales tal vez con personas que no la conocen o que no practican o que no han peleado no puedan decir no pues wow es nueva no es nueva es muy vieja pero no se le ha puesto demasiada atención no es es una patada que no se utiliza demasiado y pues si aquí como ven este el primer youtuber que te enseñó artes marciales por youtube bueno pues si soy el primero que se puso a enseñar realmente realmente no decir estupideces de que te teletransportes y te van a pegar y cosas así este cuando acabe la cuarentena deberías dar clases aquí en Mérida bro saludos y un abrazo ven o sea son puros comentarios muy buenos no wow que geniales se ven estos videos con la edición tan ilustrativa y la información fisiológica pues muchas gracias a los que pues si vienen como les digo como es un canal serio como es un canal donde realmente realmente estoy enseñando artes marciales realmente les explico las cosas hay canales y muchos que se la pasan ahí sentado este juanito artes marciales no y no y esto dices wey esos no son artes marciales es que te gusta estar hablando y ya no es como si digo que este canal es de artes marciales no lo es este canal no tiene nada que ver lo único que tiene que ver con las artes marciales es que yo practique artes marciales y ya practico porque ahorita estoy entrenando de nuevo no este entonces pues si no digo a pesar de eso a pesar de que yo haga los videos extremadamente detallados y explique todo el por qué el cuándo el cómo va a haber gente así va a haber gente así pero pues si las personas que les interesa aprender que les interesa conocer ya tienen el por qué funciona el cómo funciona el cómo se bloquea y como les digo pues es información 100% real no es de que para esquivar un golpe como les digo teletransporta te hace la técnica de goku y esas y esas tonterías quiero agradecer a mis amigos que han hecho super chat mi querido Moisés de B dice hola buenas noches bro cómo estás mi querido Moisés mi hermano muchas gracias por tu apoyo me he estado apoyando estos tres días Moisés de B mi hermano te lo agradezco muchísimo muchísimo de verdad de verdad te lo agradezco mi querido Moisés de B estoy muy bien espero que tú te encuentres genial que te encuentres excelente y pues listo para para acompañarnos mi querido Moisés de B muchísimas gracias por tu super chat Aldo Hernández buenas noches ya llegamos jeje mi querido Aldo bienvenido mi hermano el día de hoy te traigo y les traigo a todos ustedes una historia esa historia que les mencioné hace algún tiempo de una mujer a la que defendí en la calle no porque les voy a les voy a les voy a contar en sí cómo inició todo y ahorita leo unos mensajes cuento la historia y ya saben platicamos otro ratito miren les platico yo estaba dando clases de artes marciales ya por ahí en la Moctezuma mi clase terminaba entre comillas a las 10 de la noche pero yo realmente la daba hasta las 10 y media 10 40 el gimnasio en el que yo daba clases lo cerraban a las 10 pero este se quedaba una persona a hacer el corte a contar el dinero y como que ver esas cosas y a otra persona se quedaba haciendo aseo y no me decían nada me decían nada porque es tiempo extra que ellos se quedan ahí ya mis alumnos lo que hacían era termina la clase y nos salimos o sea no hay nada nada más que hacer en ese salón entonces este y la persona de aseo pues primero barre todo lo de abajo todo 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 lo que está abajo lo 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 limpia barre acomoda las pesas las bancas entonces y el el salón de arriba donde yo daba clases pues era un salóncito chiquito con el no había nada más que un piso de madera pues barría todo y se acabó realmente no no era urgente ay rápido ya salgan para allá hacer el salón no o sea era lo de menos créanme que era lo de menos entonces este si terminábamos la clase yo terminaba la clase como a esas horas posteriormente empezaron a cerrar el gimnasio a las 11 de la noche no pero pues si este salimos esa esa vez como 11 perdón como a las 10 40 10 y media terminó mi clase platiqué un rato con mis alumnos allá afuera del gimnasio nos fuimos a nuestras respectivas casas yo acompañaba a uno de mis alumnos que tenía en ese entonces creo que 16 años estaba jovencito y pues las calles de la Moctezuma no son seguras siempre hay te encuentras a los lacrillas al asaltante a mucha gente como hay mucha gente ahí en Ciudad de México pues te puedes encontrar con cualquier tipo de persona y yo lo acompañaba a su casa nos íbamos caminando por ahí este llegábamos a su casa él se metía a donde vivía y yo me seguía caminando por una calle que es muy muy sola me acuerdo perfecto de hacia bueno de hacia una avenida importante iba caminando por ahí a la altura de un puente peatonal que cruza una avenida de un lado a otro vi desde lejos vi como que jaloneo como que estaban jaloneándose unas personas y dije a ver si no lo están asaltando y me fui más despacio me crucé la calle o sea yo iba sobre esta calle y sobre esta misma calle pero más adelante cruzando unas cuantas calles de ese mismo lado vi eso vi jaloneo y me crucé del otro lado pero me pegué al lugar donde había sombra yo regularmente pues llevaba una playera negra y mi pantalón de karate de lima lama o llevaba un short de mma o un pantalón de mezclilla así x bueno el short de mma no lo usaba para salir entonces yo iba caminando de ese lado y mientras más me acercaba porque pues también como les digo ahí han pasado muchas cosas muchas cosas desde incluso que han abusado de otras personas ahí en plena calle en la madrugada va una chava saliendo y esa es otra historia que les platicaré después y un tipo empieza a manosearla y la muchacha corre y la agarra y la avienta contra la pared y cosas feas no han pasado entonces pues yo como era un solo tipo eran solo dos personas jaloneándose dije pues no vaya a ser algo así porque yo de lejos no veía era de noche esa calle es oscura estaban abajo en el puente bajando el puente y mientras más me acerco me doy cuenta que es una señora no y el tipo la traía así del cabello y la jaloneaba y la aventaba y le pegaba no pues ya se activó se activó el modo nightmare y es la historia de esta noche no todo todo lo que pasó a raíz de de este percance no es lo que les voy a platicar el día de hoy mi querido Aldo Hernández como ves mi hermano te agradezco muchísimo tu super chat Aldo Hernández el Alex dice viste la pelea de Andes Andesanya contra Blachowicz Blachowicz mi brother no la vi pero mira seguro la encuentro por ahí la voy a ver no sé si sean chicas las que pelean no no son es que me salen a de Andesanya suena como como a nombre de mujer pero no lo es ay no manches también peleó peleó esta ay como se llama ay se me fue su nombre la sigo fíjense la sigo en en instagram y se me se me olvidó su nombre no puede ser y es de mis favoritas como se llama como se llama la voy a ver aquí aquí está ya vi que hay unos resúmenes y todo la voy a ver y si hay algo muy interesante se lo le voy a hacer un comentario por supuesto este muchas gracias el Alex también me estaba apoyando estos días muchas gracias muchas gracias mis amigos de hecho todos me han estado apoyando estos días se los agradezco de todo corazón el Alex este te agradezco muchísimo tu super chat y voy a ver esa pelea igual y le hago un comentario igual y hago un video hablando sobre lo que opino de la pelea que pasó algunos puntos clave porque he estado viendo eso que muchas veces la gente no se da cuenta yo hice ese comentario en la pelea de conor mcgregor sin estar seguro dije creo que después de una patada que le metió en específico que este poirier le pegó a conor creo que desde ahí conor se empezó a ir para abajo y si fue efectivamente eso que le estuvo pateando 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 y hubo una patada que pum se la conectó y este conor empezó ya a bajar muchísimo su nivel ya no pegaba igual y fue cuando cuando este poirier se lo agarró como maraca gracias el Alex por tu super chat preciosa ren hermosa te agradezco muchísimo muchísimo tu super chat mi preciosa amiga dice hola nim hola nim bonito este ya estoy lista para el directo de hoy mi chica preciosa muchísimas gracias por tu super chat me alegra muchísimo que estés lista ya para estar con nosotros un ratito para acompañarnos no una por supuesto la compañía de una chica preciosa siempre es linda siempre es linda a donde vayas yo lo que hubiera yo lo que hubiera dado porque alguna chica nos hubiera acompañado a los campamentos no por cualquier otra cosa sino porque simplemente es bonito que estar con una mujer que una mujer te platique te acompañe que acompañarla platicarle también por supuesto es muy padre es una compañía que se disfruta muchísimo no importa si son o no son pareja o si te gusta o no te gusta no tiene que ver con eso tiene que ver más con pues no sé con simplemente el hecho de pues no sé de esa figura femenina de de esas actitudes que tienen este muchas veces las chicas no y es muy bonito muchísimas gracias hermosa por acompañarnos esta noche créeme que se me hace muy lindo saber que estás aquí acompañándonos y te agradezco por supuesto muchísimo preciosa te agradezco tu super chat te mando un abrazo enorme mi querida ren un abrazo enorme y aquí está mi brother mi querido hermano gerson castellanos también nos acompaña dice que onda bro saludos desde saludos de que va la historia hermano te he fallado bro me me dormí me dormí ayer me lastimé la espalda en mi trabajo y no aguanté todo el directo mi brother te voy a recomendar algo este con tema con este tema de tu espalda mi hermano necesitas que no no necesitas ser una persona que sepa hacer masajes precisamente incluso tú mismo lo podrías hacer si alcanzas las partes que tienes lesionadas muchas veces las lesiones son contracturas vale por estar cargando mucho por estar mucho en una posición por ese tipo de cosas se llegan a contracturar los músculos cuando te enderezas te duele la espalda y andas con un dolor horrible en la zona lumbar vale acuérdense que es cervical la parte de hasta arriba no perdonen la zona este dorsal cervicales son los de hasta arriba luego sigue son cervicales no si es la lumbar dorsal a ver ya me estoy confundiendo a ver dorsal y lumbar es que es que ya fíjense tanto tiempo que no aquí está déjenme ver cervicales son las las de hasta arriba las de hasta arriba torácicas aquí dice pero lumbares si son las de hasta abajo si es en la zona lumbar donde torácicas cervicales torácicas y lumbares si es la zona dorsal y la zona torácica es la misma vale la dorsal son la parte del medio de la espalda básicamente la cervical es casi que el cuello luego sigue toda la zona dorsal que es la mayor parte de la espalda y donde dejan de cubrir ya las costillas que estamos cerca ya de de la cadera del sacro de todas estas de otras partes de nuestro esqueleto ya esa pequeña parte de hecho que tiene muchísima movilidad pues esa es la zona lumbar vale si es por ejemplo en las un dolor en el área lumbar tú mismo te lo puedes te puedes alcanzar con los puños vale y lo que vas a hacer es recargar tu puño y masajear esa parte precisamente te digo aunque sea alguien que no sepa hacer masaje puede recargar sus puños tú te pones boca abajo este si si tienen crema o algo así aceite o algo para ayudar a deslizar es mucho mejor y lo único que van a hacer es esos músculos a los lados de la columna vertebral tenemos músculos vale unos músculos que prácticamente tapan la columna vertebral ahí solamente es presionar presionas y deslizas presionas y deslizas esa parte aflojando esa parte esa zona muscular la logras descontracturar lo suficiente como para que ya no te duela entonces eso es algo que te puede servir mucho es más mi hermano te voy a decir una cosa mañana hago un vídeo de cómo tronar la espalda de cómo masajear la espalda porque esto también pasa mucho en artes marciales este que te llegas a lesionar o no a lesionar que si te llega a doler la espalda te llegan a doler algunas partes del cuerpo principalmente la espalda no sé a veces por algún mal ejercicio o por un ejercicio muy fuerte que estás haciendo y amaneces y la espalda así bien machín entonces mi brother voy a hacer ese vídeo para que si es en la zona baja tú solo te lo puedes aliviar si es en la zona alta pues si necesitarías que alguien te masaje esos músculos les voy a explicar qué músculos son los que estamos masajeando cómo masajearlos les voy a dar todas esas recomendaciones y bueno y les voy a explicar qué movimientos hacer con qué partes de las manos porque a veces los haces con los pulgares y luego los haces con la palma y luego con el puño completo y ahí poco a poco vamos a ir este conociendo también un poquito acerca de eso para que cuando les pase algo así mi brother pues puedan atenderse o cualquier cosa otra recomendación el calor te puede ayudar mucho vale el calor mi profesor el profesor Rubén Cruz me dio un conocimiento que lo usan básicamente en los pueblos desde hace muchísimos años su abuela o la la abuela de o la mamá de su de su esposa la abuela de su esposa algo así este se lo transmitió a él y él me transmitió a mí este conocimiento no sé si alguien más lo sepa probablemente sea algo muy común y yo no lo sabía qué se hace este en papel como el de las tortillas le llaman papel estraza no sé si tenga algún otro nombre pero es el papel de las tortillas echan vaporrub echan big vaporrub tal cual lo untas todo con vaporrub y lo calientas se calienta lo suficiente obviamente no que arda no que hierva el aceite porque es como un aceitito el vaporrub pero sí que se caliente lo suficiente lo más lo más caliente que lo soportes y eso lo pones en la espalda el papel caliente con vaporrub y lo tapas inmediatamente sientes como se te afloja toda la espalda obviamente no no te lo pones y lo quitas y ya no te lo dejas ahí puesto te vendas o te pones una chamarra o algo que te ayude a conservar el calor y créeme que funciona excelentemente bien excelentemente bien yo no sé pues seguramente por los activos del vaporrub pero sí funciona muy muy bien y si no tienes vaporrub pues con con el puro calor no el puro calor en la espalda para ayudarte pues sí a relajar nuevamente los músculos el frío suele tensar los músculos por el contrario el calor suele suavizarlos nuevamente no ayudar a destensar los músculos mi hermano pues ojalá que te recuperes pronto y pues sí la verdad es que el directo fue muy largo mi brother no sé si viste la historia si no ahorita terminando este directo lo voy a poner público para que la puedas ver mi hermano y pues muchísimas gracias mi querido Gerson gracias por tu super chat también Tavo Hernández mi hermano nuevamente me apoya diario me ha estado apoyando en estos tres días la verdad si han sido pesados pero han valido mucho la pena porque me la he pasado muy bien porque ustedes también se la han pasado muy bien porque también pues es este algo que yo yo sí tenía ganas de hacer de hecho muchas veces pensé hacer directos diario o hacer directos toda la semana y sábado y domingo no o lunes y martes no o sea dejarme dos días de descanso pero digo yo sé cómo soy y sé cómo son mis amigos también y sé que no vamos a poder que sea una hora no se va a poder a fuerzas va a durar dos horas tres horas o cosas así y eso diario estaría cañón estaría muy cañón pero bueno pues este si como les digo si es algo que quería experimentar estar con ustedes platicando más frecuentemente pues porque es padre porque es padre porque todos nos la pasamos bien y pues Tabo y todos me han estado apoyando estos estos tres días se los agradezco muchísimo Tabo Hernández mil gracias mi hermano muchas 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 gracias mi brother de verdad espero que disfrutes este directo el Alex dice Andesai es un peleador que estaba híjole ya me hiciste me hiciste spoiler estaba invicto mi hermano no te preocupes no es broma lo del spoiler realmente yo sabiendo el resultado pues como que no me interesa no me interesa mucho el resultado sino ver cómo se desarrolló la pelea qué fue lo que hicieron qué pasó no obviamente cuando es una una pelea que dices me llama mucho la atención como la de Conor McGregor cuando pelea Conor ahí sí quiero verlo quiero ver quién gana cómo gana por qué gana y está muy interesante este mi brother lo voy a checar lo voy a checar mi hermano te agradezco muchísimo tu super chat mi querido el Alex nuevamente apoya con un super chat mi brother muchísimas gracias también nos apoya Med Crew Production dice hola Nin podrías escuchar mi música ja canto BKN a ver mi hermano si no me metes copyright copyright por supuesto que escuchamos tu música mi brother a ver déjame ver qué hay acá no me vayas a meter copy no me vayas a meter copy álbum bajo tierra a ver son es tu música tú no link en la descarga este no este link de descarga perdón cuál es tuyo qué música de aquí es tuya toda toda la música es tuya mi hermano me podrías decir mi brother si lo escucho si lo voy a ver pero necesito saber si es tu música si tú haces esas canciones dice jamás copyright todo es original yo produzco excelente ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a hacer una transición es que se ve se ve pro se ve se ve se ve profesional entonces si dije puede ser que él haga música y aparte tenga música de de alguien más no que algún grupo que te haya gustado algo así a ver déjame minimizar esto un poquito y vamos a darle que se que se nos apetece mental descarga y miren pone los links de descarga eso está muy padre arch xvirus low low no sé virus focus prof dejavu tema inédito a ver vamos a ver este me llamó la atención son como bases dios y y y y y y y y Ah, ok A ver, está tu like Nadie, aunque no sé si me enamoré de mi arrogancia Querer sentirme importante para alguien Ciego, no fui capaz de convencerte Creía en miradas inocentes Y luego, volví a lo de siempre Fue cuando despertaste y dijiste que era suficiente Enamórame de nuevo, vuelve a castigarme Quizás llegue el momento que desespere y ya no aguante Seré perfecto, al menos hasta que te aburras Y te des cuenta de que sigo siendo ese desastre Me gusta, mira Te voy a decir una cosa, mi hermano No me sorprende Te voy a decir por qué no me sorprende Porque realmente Los mexicanos tienen mucho talento para el rap Mucho talento para el rap Y se escucha Pues me gusta como lo canta Así que pregúntenle a Lalo Real Pregúntenle a Lalo Real Si no los mexicanos tienen talento para el rap Mira, Vissori Está excelente, mi hermano Sintoniza en imágenes a color Escribo la calidad Es mi definición de rap Como si el cansancio fuera a detenerme No a propósito, seré gigante Veme, voy a darle forma a la emoción que sientes Luego no me culpes Nah, seré amable Mientras come cobarde Y sea capaz de encontrarme Cuando la marea baje No voy a ser de los que se marchen Está muy bueno, muy bueno Sin virgen, monjes, mantras Sin prejuicios Para el don nadie Sin alas Ideas a medias Me ponen trampas Puede que las deje ganar O al menos que lo crean Tapa mis ojos Y que no te vea zorra ¿Cuál será el secreto Que me escondes? ¿Dónde lo guardas? ¿Quieres que lo busque O que me equivoque? Puedo ser escritor Pero mal negociante Constantemente me pierdo En el ambiente El ritmo rap Para malos ratos O de momentos inventos Suena bien por defecto Muy padre Muy, muy, muy bueno Me encanta tu voz Mi hermano Me encanta tu voz Me encanta tu voz La música pues está muy bien Esta canción de rap En específico Me gusta Que es de esas pocas Porque realmente son pocas Las que he escuchado así Que es toda fluida No es Es como la La de cártel de santa Como Es por poner un ejemplo No digo que sea igual O algo así Sino que El estilo es el mismo La de ¿Cómo dice? La de escucha Se llama escucha Esa canción ¿Cómo dice? No, no me acuerdo Cómo dice Solo recuerdo que dice Mientras Mi experiencia dice Basta Ya no sigas con esto Tu defecto Es que siempre pones Los ojos muy lejos Pero ¿Qué hay de mis reflejos? Solo me llena de orgullo Sé que ahora construyo Un castillo Que destruyo Al hacerlo Sin cimientos Ay, no me acuerdo Cómo va la canción Pero Esas canciones Me gustan Que es como que Toda de golpe No No tienen coros Y no tienen cosas Son pocas Y sí Lo padre es Pues precisamente eso ¿No? Que no todas son así Sino que sí puedes tener Canciones normales Con letras muy buenas Pero ese estilo También me gusta mucho Está muy bueno Tu voz Tu voz me encanta Mi brother En la música Se escucha Bien Totalmente Yo no soy músico ¿Vale? Pero la música No está hecha Para los músicos Está hecha Para el público En general Y como público Puedo decirte Que la música Me gusta Y me suena profesional Aprovecha el escribado Minas cosas invisibles Esa mirada simple ¿Cuántos se escuchan Si toca la puerta? ¿Cuántos entienden Lo que escuchan Sin preguntar Debuta Maneja la excelencia No habrá ser rojo Seguro Seremos la llave maestra Sorpresa Vida extrema A punto de saltar Estoy Entre quitarme Y quitarlo todo Sigo amando el odio Yo digo a Dios Por pedirle que no pase Nada malo He confundido al diablo Mi desahogo Será el velorio De tus novios Por el sabor El idiota sabrá Quien sobra Hará como quien no vio Esto seguirá Solo rap Lo demás un accesorio Interno mundo del enfermo ¿Importa alguien? ¿Quién? Quien me busca En donde no me ven Pero me sienten En medio del sonido En un beat Donde vive mi presente Soy inocente No de suerte Dejé el molde Era pequeño para tanto Tanto mover el cuello Ya de afuera los miro Pienso Cosa de ellos da igual Tú llámalo destino Siempre quise hacer rap El resto haga lo que quiera No importa más Ser invisible esas miradas Solo una cara Es mi palabra No me lo quitan Es mi verdad Contra lo que sea Siempre quise hacer rap El resto haga lo que quiera No importa más Ser invisible esas miradas Solo una cara Es mi palabra No me lo quitan Es mi verdad Contra lo que sea Cual psicología Vivo simple Ahí está el link De descarga Kama Sutra Sostente con fuerza pequeña O suéltame Para no caer al vacío De forma lenta Se aplica lógica Matemática Súmate O vete Serán medidas drásticas Por si desentona mi armonía Mi mediodía Con su lluvia ácida E ironía Tal vez las ansias O el éxito A cambio de qué O qué Realmente se espera Recibir por nada Buscando sombra Bajo un árbol Sin hojas La ley de gravedad No hace solo Caer manzanas Cuanto estratégas Chalatán Sin guerra Será victoria Si creas o ganas Algo que valga la pena En la colmena Miel para ti Reina Puedes hacerme daño O matarme en tu cadera Insomnio Ritmo obvio Mental Mi manicomio Jatado de manos Quien no Casi todos Trabajos No mi bro pues Me encanta Me gusta mucho Mira me voy a suscribir Para escuchar tus canciones La letra me gusta Me gusta la música Me gusta tu voz Está muy muy bien Está muy padre Y aquí está el álbum Completo Para quien lo quiera Descargar Ahí está No pues Pues que más te digo Mi hermano La verdad me gustó Mucho Mucho Me parece Pues ese talento Ese talento Que como te comento Ah no Pero creo que No eres de México Eres latino Simplemente no CLP Creo Creo que es Esa moneda No recuerdo De donde es Pero te dije Te dije Que los mexicanos Tienen talento O no sé si eres mexicano No mi brother Pero tienes el talento Simplemente No Y si en latinoamérica Pues ustedes han visto ¿No? Cuantos En batallas de gallos Cuanta gente Latina Está ahí Rapeando Y rifándose Machín ¿No? Me encantó Mi hermano Me encantó Tu Tu música Está muy bien hecha Las letras La voz Todo Todo Está Está muy padre Ahí estoy Suscrito Quien gusta de suscribirse Pues ya sabe Ahí está Ahí está Meet Crew Production Con su buena música Muy buena Muy buena Muchísimas gracias Mi hermano Por tu super chat Y créeme Que voy a estar Descargando Y escuchando No sé si la descargue Te voy a decir ¿Por qué? Porque creo que Te sirve más Que la reproduzca En YouTube ¿No? Igual y si la Obviamente La voy a descargar Para no Para llevarla Conmigo también ¿No? Digo cuando salga A algún lugar Y no tenga internet O cualquier cosa Poder escucharlas Porque la letra Me parece muy interesante Me parece muy interesante La letra En momentos Sabes Me recuerda A el rapero De De Linkin Park Como que tu voz Así como que Con esa suavidad Suave y fuerte A la vez Suave Suave Pero Con mucho cuerpo Creo que se le dice En En el mundo De la música Muy buena Mi brother Muy muy buena No pues Felicidades Mi bro Tienes talento Explótalo al máximo Mi brother Explótalo al máximo Explótalo al máximo Y bueno Pues mando saludos A mis Y miren ya se nos fueron 48 minutos Oh my god Que onda Rapidísimo Rapidísimo Oliver Un saludo Mi hermano Primero En chatear Te mando un saludo Mi querido Oliver Moloch Hernández Como siempre Mi hermano Bienvenido Patricio Nava Eliu Games Ángel X 17 Braulio Lalo AG Tabo Hernández Luis Alejandro Gómez Guzmán Ruiz Nicolai Ruiz Elber Mi brother Igual y al ratito Nos echamos unas partidas ¿Vale? Este Porque no he jugado Ya necesito echarme unas partiditas Este Jesús Contreras Pantera Lee Gerardo Cuatzo Bastian López El Doc El Doc Jonathan Aolis Ángel Y no alcancé a ver Jorge Ramírez Dice Este García Dice Buen flow Muy bueno Muy bueno Este Rule of to love Dice Nim Noche Obscura De San Juan de la Cruz Muy muy bonito Ah Ahora lee brother Pues si Me Mira Me gusta la lectura Últimamente no he leído Muchos libros Pero Y los que he leído son de psicología O Bueno ya saben Les he comentado algunos De los que he leído Este Si lo encuentro en audiolibro Me lo voy a estar chutando en las noches Y si no Pues si lo consigo Y me lo leo brother Muchas gracias por la recomendación Este Cristian Darío Villordo Bienvenido Que buena música Verdad que si mi hermano Muy buena Felicidades Meet Crew Production DJ Swampy Creo que ya antes habíamos visto algunas de tus canciones A ti te reconozco mi brother Este DJ Swampy Bienvenido Practico Wushu Vientos mi bro Irving Muñoz Dice Me bat Me batieron Tus rolas bro Me Me batieron Quiso decir Me latieron Están muy buenas Andrea Preciosa hermosa Bienvenida Dice Si pega Si pega Muy buena verdad mi querida Andrea Saludos hermosa Saludos Este Faraón Salamanca Dice Quien vota Que ya inicie Ya Ya va mi brother Ya va Enemy Enemy UAB Dice UAB Este Chu Bueno UAB2 Dice Afrodescendiente Bueno Tony González Bienvenido Este Cuanto te costó Scar Suena feo Verdad mi brother Me costó Creo que 3500 Algo así Este UF Dice Braulio Y ese vato Hace música Él le sabe Está muy buena Mi hermano Este Faraón Salamanca Ya Ya va a iniciar Axl Rose Ponte Una Del Green Ese Ese también Me gustó Mi brother Ese también Me gustó La canción De exorcismo Creo que se llamaba Verdad Y ese vato Dicen que tampoco Tiene copy Pues es que Al principio Lo importante Es difundir Como dicen Trabajas gratis Es cuando Cuando Como cuando Inicias Y de hecho Me voy a Me voy a suscribir También Es como todo Rulove to love Muchísimas gracias Mi hermano Gracias por tu Super chat Gracias mi querido Rulove to love Por Tu super chat Mi brother Espero que Te la pases Super bien Mi querido Mi querido Amigo Mi querido Hermano Muchas Muchas gracias Por apoyarnos Muchísimas gracias Rulove to love Que 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 Así De De Green E No Si al principio Perdón Les contaba Siento que es como Youtube Al principio Subes video Tras video No ganas Ni un peso Ni diez centavos Pero lo importante Es que Haces lo que te gusta Cuentas tus historias Haces tus tutoriales La gente te va Conociendo poco a poco Y ya llega el punto En donde dices Ya la gente me conoce Ya es apto Mi canal Para la monetización Ya estoy ganando Un dinerito Ya Ya puedo Este Trabajar en Youtube No Entonces si Al principio Así es No Y pues está Está muy bien Este A ver A ver A ver A ver Vicente Pues ahí está el hashtag No Ni Nunca Vientos Mi hermano Nunca tomar Y manejar Nunca Alonso Ayala Robles Inicia la historia Ya mi bro Ya vamos Ya vamos Este Duviel Aguilar Bienvenido Jorge Jorge Ramírez Josué TJ Mi querido hermano Como te encuentras Bienvenido Este Circe Preciosa Bienvenida Mi querida Circe Hermosa Abrazo Para ti Mi hermosa Circe Espero te encuentres Muy lindo Esta noche Y nuestra preciosa Carlita Carlita hermosa Bienvenida Bienvenida Mi querida Amiga Mi querida Hermana Mi querida Este Amiga Amiga Bueno Simplemente Mi querida Chica hermosa Bienvenida Carlita Preciosa Gracias por Acompañarnos Gracias por Acompañarnos Linda Este Díaz Díaz Carlos Bienvenido Mi hermano Rodrigo Rodrigues Ya creo que Ya te saludé Mi brother Y si no Pues un saludo Mi querido Rodrigo Rodrigues Gael Braps Style También nos Acompaña Dicis Rolón Están muy buenas Faraón Salamanca Cuenta la historia Ya ya Vamos a la historia Amigas y amigos Eli Pambisita Como estas Hermosura Bienvenida Mi querida Eli Pambisita Bienvenida Preciosa César Pizorno Saludos Mi hermano Este Gracias Gracias a ti Hermosa Por acompañarnos Gracias a ti Carlita Preciosa Este Aldo Vargas Saludos Plastilina Jax Mi hermano Saludo Otra chica Hermosa Mi querida Kenia León Bienvenida Hermosa Bienvenida Mi querida Kenia León Saludos Para Para tu 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 compañero Para tu compañero De vida También Mi querida Kenia León Gracias Por acompañarnos Amigas y amigos Pues se nos fue El tiempo Volando Es que Es que me acostumbré A las 6 horas Casi Mi querido Nim Te tengo una super noticia Encendí A Que Encendí A cadete De primera En la Intuición De Guardias De México Militarizado De la Novena Unidad De infantería Lobos What A ver A ver Juanjo TR Eres Eres militar Mi hermano Una super noticia Ascendí A cadete De primera El La En la institución De guardias De México Militarizado Lobos negros Infantería Lobos negros Mi hermano Subiste De rango A ver Infantería De los lobos negros Mi brother Pues muchas felicidades La verdad A ver Déjame Investigar Un segundo Unidad de fuerzas Especiales No Esa es otra Ok Mi brother Pues te felicito Si obviamente Crecer siempre Es excelente Este Avanzar Revolucionar En lo que sea Que te estés Desempeñando Siempre es Muy bueno Mi hermano Pues muchas Felicidades Muchas felicidades Recuerda Una cosa Nada más Que mientras Más rango Tengas Mientras más Importante Sea Tu Tu puesto Importante Es el trabajo De todos Obviamente Obviamente Desde Las personas Que Limpian Las calles Hasta El presidente De México Cuando hacen bien Su trabajo Por supuesto Este Porque por ejemplo Si una persona No limpia bien Las calles De que sirve Que esté ahí De que sirve Que esté trabajando Y todo eso Si no lo hace bien Si no lo hace bien Si de todas formas Las coladeras Se van a tapar Etcétera Pero cuando lo hacen bien Su trabajo Es extremadamente Importante No Hasta el rango Más alto Que Pues si Podría En cuestiones Gubernamentales De gente Que trabaja En el gobierno Pues igual No Hasta el presidente De que sirve ahí Si nomás Va a estar robando Y haciendo estupideces Pero cuando hacen bien Su trabajo Pues se nota No se nota Y Y es tan importante El presidente De México Como la persona Que Barre las calles Pero Mientras tu rango Es más alto Tu responsabilidad Es mayor Recuerda eso Mi hermano Te felicito Muchísimo Este Pues haz Por algo Estás subiendo De rango No cualquiera Sube de rango Algunos hasta Los echan Este Fuera de las Fuerzas armadas Por diferentes temas Y subir de rango Pues significa Que estás haciendo Bien las cosas Que vas por un Muy buen camino Te felicito Mi querido Juanjo Muchas felicidades Muchísimas felicidades Y pues Sigue creciendo Mi hermano Sigue creciendo Que padre Que padre Y pues Gracias por tu trabajo No sé Realmente Es militarizado Pero no sé Si es de Pertenece al ejército Porque hay escuelas Que son Son como Por ejemplo Los pentatlones Hay unos Que son Militar O no sé Si todos Sean militarizados Pero No pertenecen Al ejército Sino que solamente Son militarizados Entonces Entonces No sé Muy bien Por ahí Mi hermano Guardia No si tiene que ser Totalmente Guardias de México Guardias de México Institución Guardias de México Militarizado Si es Es este Como gubernamental No es Es como Como parte Si pertenece Al ejército A ver Vamos a leer Si es Es del ejército Es del ejército Ahí dice Este Ser una asociación Civil Reconocida En servicios De rescate En accidentes Y desastres Naturales En la república Mexicana Proporcionando Un servicio Eficaz Y con mayor Rapidez Aún más grande La labor Este Misión Esa es la visión La misión Es proporcionar Es lo mismo Misión Y visión Ser La misión Es proporcionar Servicios De rescate En accidentes Y desastres Naturales Dentro de la república Mexicana A través de gente Capacitada Y voluntariado Que interesante Yo me quería unir A los topos Pero Creo que había En ese tiempo Fue cuando Lo del terremoto El último terremoto Fuerte que hubo Aquí en México Pero creo que había Demasiadas solicitudes No me acuerdo Qué pasó Y no pude Siempre me he querido Unir a Organizaciones Así Pero pues Ahorita ya no Ahorita ya no Porque Me dedico a otras cosas Pero pues Imagínense Vaya pues Muchas felicidades Mi brother Una institución Militarizada Sin fines De lucro Dedicada A enseñar Y proporcionar Servicios De rescate Brother pues Tu labor Es totalmente Bondadosa Bondadosa O sea Estás ahí Por Por convicción Por gusto Y pues Has subido De rango Porque seguro Estás haciendo Muy bien Tu trabajo Muchas felicidades Mi hermano Muchas Muchas felicidades Qué padre Qué padre Lo que haces Y qué interesante Además Vientos Mi hermano Bien Bien Amigas Y amigos Bueno Minim Cuando quieras Venir Aquí En Guajimalpa Este De Morelos A Copilco Ah No brother Pero yo estoy En Yucatán Mi hermano Yo estoy En Yucatán Mi bro Entonces No No podría No podría Pero si Me hubiera encantado Unirme Algo así Imagínate Que te llamen Y que te estén Llevando A tantos lugares A hacer algo Bueno Apoyar a la gente Te has de conocer Un montón De cosas Mi brother Has de conocer Un montón De cosas Mi querida Aitana Fampan Bienvenida Bienvenida Mi queridísima Aitana Fampan Te mando Un saludo Mi querida Aitana Fampan Espero que te Encuentres Muy bien Este Ayer Pues nos la Pasamos muy bien En el directo No Luego me Me ayudó Me Me preparó La mojarra Que estaba Por ahí Nim El combate El combate De Lima Lama Es el mismo En el Taekwondo Ahorita te explico Hermosa Y este Pues si Muchísimas gracias Mi querida Aitana Aitana Fampan Espero que Hayas disfrutado Pues lo de ayer La convivencia Estar aquí Platicando Con los amigos Hablando un poquito De películas A ver si al ratito Quieres Venir a jugar Un rato Fortnite Este Hace mucho Que no jugamos Con nuestro amigo Elber También Te mando un saludo Mi querida Aitana Fampan Y Carlita Preciosa Este Mira En Lima Lama Se compiten En varias Modalidades Se compite Si podemos Pelear Con Con Practicantes De Taekwondo Bajo el reglamento De Taekwondo Pero Realmente En Lima Lama No nos Dedicamos A ese Tipo De combate En Lima Lama Nos dedicamos A la Pelea Por puntos ¿Vale? ¿Qué tiene de diferencia La pelea por puntos De Lima Lama Con la de Taekwondo? Me parece que No sé a cuántos puntos Van en Taekwondo Pero en Lima Lama Es solo A 7 puntos El sistema De calificación Puede que sea Un poquito Diferente Que al de Taekwondo Y las reglas Puede también Que sean diferentes Por ejemplo En Lima Lama Ese es El más popular Que se pelea En Lima Lama El sistema De combate A puntos O sistema Abierto ¿Qué es lo que pasa? Pues el primero En golpear Al oponente Sea en la cabeza Sea en el estómago O sea Pues en cualquier parte De la cabeza O del El pecho Estómago Del Bueno Este Del cuerpo Los golpes Van de la cintura Hacia la cabeza Y no se permiten Los golpes En la espalda Te suma un punto Cualquier golpe Sea patada O puñetazo Si es patada Con giro Al cuerpo Suma dos puntos Y a la cabeza Suma tres puntos Si es patada A la cabeza Cualquier patada A la cabeza Aunque no sea Con giro Te suma Dos puntos Si es patada Con salto Te suma Tres puntos ¿No? Y así Así es el sistema De puntuación En En Lima Lama O en el sistema De combate abierto Lo que haces Estoy en guardia Este Inicia la pelea Y estás buscando La forma de entrar ¿No? ¿Cómo vas a entrarse Con una patada Con un puñetazo? Este No se permite El golpe recto A la cara No se permite El abuso De fuerza Esa es una regla En el sistema abierto Bueno En el sistema De combate A puntos En el que yo He peleado Este Que es el abuso De fuerza O el Sí Abuso de contacto Se llama Es que tú entres Y pa Le revientes Un trancazo Con todo En la cara A tu oponente O en el cuerpo Pero Pero que se vea La intención De que lo quieres Lastimar Y no marcar Solamente el punto Eso Eso existe En este En este reglamento ¿No? En el combate A puntos Este Este También Por ejemplo Si derribas Al oponente Tienes Creo que Tres segundos Para rematarlo Para pegarle En el piso Un puñetazo Al casco Principalmente O una patada O un puñetazo Al cuerpo Patadas A la cabeza En el piso Creo que No están Permitidas Pero al cuerpo Sí ¿No? Entonces No sé Si eso Se permite En taekwondo Pero Pero De que Podemos Pelear Con alguien Que sabe Taekwondo Sí No No sé También si en taekwondo Pueda sumar Si por ejemplo Le meto Tres o cuatro Patadas Así Y las cuatro Se las meto No sé Si las cuatro Sumen puntos Sinceramente No conozco Bien el reglamento En taekwondo Puesto que Nunca he peleado En taekwondo Pero sí sé Que Bueno Compañeros Que tuve En En su Kijitsu Han peleado En En torneos De taekwondo Con personas De taekwondo ¿No? Y a veces Pues como todo ¿No? A veces ganas A veces pierdes Pero Así se pelea Eso es Esa es una de las cosas Que se pelean Otra Muy común Es el Kickboxing También Nos avientan Mucho A peleas De kickboxing ¿No? Si practicas El Dima Lama Seguramente Has peleado Kickboxing Y pues como sabemos Ahí ya es Una pelea De contacto Completo Puñetazos Y patadas De la rodilla Arriba De la rodilla Hasta la cabeza La potencia Es la potencia Que tu quieras Dar a los golpes Se gana Por puntos Es decir El que haya conectado Más golpes Este Efectivos O Que hayan Pasado La guardia Si pegas En la guardia Pues no cuenta Pero si pegan En el cuerpo En la cara El que haya conectado Más golpes Gana O ganas Por knockout O ganas Este Pues si Knockout O decisión O decisión De los jueces Por puntos Ese es otro Kickboxing Otra forma De pelea Que también Manejamos Es el combate Continuo El combate Continuo Es una Una modalidad En la que peleas Con toda la fuerza Son Es parecido A full contact Pero regularmente Está prohibido El contacto A la cabeza Con los puños O sea pues Puñetazos Y patadas De la cintura Este Al cuerpo Nada más A la cabeza No A la cabeza Puedes patearla Pero no puedes Golpearla Con los puños Ese es El combate Continuo Le llaman Y tienes Dos minutos Y ahí Esas peleas Se arman Durísimas Este Porque Se concentran En conectar La mayor cantidad De golpes Fuertes Al cuerpo Y empiezan Pero se pegan Bien machín Como que ahí No le miden mucho Y yo he visto Pelear a cintas negras Y personas así Y no es que estén Buscando mucho Una estrategia Hay quienes Obviamente Ya traen Cosas de otros Deportes Y si Buscan más estrategia Y pum pum Una dos Tres patadas Pum Un puñetazo Pero la mayoría Es así como que A ver quién aguanta más A veces La mayoría de las veces De hecho Que yo vi El combate Combate continuo Otra cosa Que peleamos Es full contact Yo combate continuo La verdad Creo que peleé Dos veces Nada más En toda mi vida Y Si gané Ahí ganaba Más fácil Que en combate A puntos En combate A puntos Yo era malo Siempre quedaba En segundo lugar En tercer lugar Muy a veces En primer lugar Pero no era Como en En los deportes De contacto completo Donde nunca Jamás había perdido Tengo una sola derrota Este También También peleamos Full contact El full contact Es como el kickboxing Pero no puedes Patear las piernas Es pateo De la cintura Hacia la cabeza Se permite Toda la potencia Que quieras Y puñetazos Y patadas De la cintura Hacia la cabeza No hay problema Es un sistema De contacto Completo Sistema de combate Bueno es un reglamento De combate De contacto Completo Eso es lo que Peleamos Preciosa Pero no se Que tan parecido Sea a el combate En taekwondo No se como suman Los puntos A cuantos puntos Creo que también Pelean a 5 o 7 puntos Este No se cuanto Valen las patadas Yo he visto Que a veces Se están pegando Y no los detienen Y ya hay un punto Donde los paran Pero realmente No conozco Muy bien Como funcione Así es Mi hermosa Carlita Así es Y pues está bueno Todo esto Mis queridas amigas Y amigos Este Gracias No de nada Hermosa Dice Si es algo parecido Es parecido Si sé que es parecido Pero como te digo No conozco Muy bien las reglas Este Bueno Pues ahí está hermosa Ahí está la respuesta Y ahí está Pone de nada No sé si me dice A mí Si le dice a un amigo Ah no Ahí le dice a un amigo Bueno Pues ahí estamos Ahí estamos Mis queridos amigos Vamos con la historia De esta noche Caballero Nimrod ¿Por qué Por qué tú Tienes un cuerpo Eh Bueno Elegante Y precioso Ja Te amo De todo Tu hater favorito Mi brother Yo también te amo Mi querido César Mi hermano Este No Tengo que echarle Más ganas Al ejercicio Ahí voy Ahí voy He ganado Mucha elasticidad Y algunas cosas Pero Todavía me falta Este Vamos con la historia Mis queridas amigas Y amigos Esta vez se me fue Rapidísimo el directo Como que empecé A saludar Y Se acabó No Ya Ya llevamos una hora Voy a tapar Los comentarios Voy a tapar Los comentarios Voy a abrir De este lado Para monitorear Cómo está La situación Le agradezco Muchísimo A mis amigos Que han hecho Super chat A los que me han Regalado un like Y simplemente A los que están Por aquí Le mando un saludo A mi querida Amiga Blanca Bienvenida Querida Amiga Blanca Gracias por Acompañarnos Una noche más Te mando Un saludo Y espero Que te encuentres Excelentemente bien Pues esto Ocurre así Como ya les conté Pues si yo Daba clases De esa forma El gimnasio Se cerraba A las 10 Pero Aún quedaba Gente Haciendo Labores En el gimnasio No Este El corte La limpieza Acomodando Las pesas Este A veces Por ejemplo El refrigerador Donde estaban Todas las bebidas Energéticas Aguas Etcétera Pues al final Del día Ya le quedaban Poquitas O ya estaba Vacío Y O constantemente En el día Lo van llenando Entonces al final Se hacía un inventario Cuanto se vendió Todo Todo lo que se hace En un gimnasio Referente A el dinero Y pues eso Nos daba De entrenar Un rato Más Regularmente Este Los viernes Era cuando Más tiempo Nos quedamos Y por qué Porque ese día Hacíamos Sparring Ese día Era cuando Y no Sparring Solamente También peleábamos Había Alumnos Que ya tenían Nivel Y pues Decían A ver Pues tú y tú Van a pelear No No va a ser Un sparring Va a ser Una pelea Y si Se daban Bien Obviamente Cuidando Los que no se No se fueran A lastimar Cuando veía Que había Golpe Y no era Todos los viernes O sea Era de repente Era A lo mejor Si no fuimos A un torneo O no hubo Torneo O cualquier cosa O antes De ir a un torneo En tres meses Hay un torneo Este viernes Ustedes dos Van a pelear ¿No? Para ver Qué tal Qué tal están Y lo que necesiten Corregirlo Nunca Con ganas De llegar Al knockout Ni nada de eso En fin Pero si Los viernes Eran muy entretenidos Eran viernes De sparring Hacíamos ejercicio Un rato Y hacíamos Muchas modalidades De sparring Gente delicada De estos tiempos Que Piensan que Este Un suplex Es peligroso Cucu Este Y peor En un lugar Adecuado Y que piensan Bueno ya nada Fuera gente ridícula Que luego sale por ahí Este Se espantarían ¿No? Dirán Ay ¿Por qué pelean así? Pues porque tú no sabes entrenar Porque tú has de saber muy poco Y andas charlataneando ¿No? Y estafando a la gente Con tus supuestas clases ¿Quién sabe? ¿No? Este Pero si hacíamos De hecho todos estos combates Que hacíamos Tienen nombre Por ejemplo Uno de ellos Era una persona Se queda en medio Y empieza a pelear ¿No? Ya lo que sea Llámese jiu-jitsu Llámese kickboxing Llámese box Llámese MMA El chiste es que Dos inician la pelea Habemos Diez ejemplos Totalmente ejemplos Habemos diez personas De esas diez Una se queda al centro Y empiezan a pelear ¿No? Cambio Pum Entra otro inmediatamente O sea Si uno de los dos Si por ejemplo Ejemplo Vamos a ponerme a mí Yo estoy golpeando A un amigo en el suelo A un compañero en el suelo A un alumno Pa, pa, pa Estamos peleando Y lo tengo en el suelo Cambio Inmediatamente De entre los alumnos Otro va a salir Y ahí donde estoy Me va a agarrar Y puede ser Que me llegue con golpes Que me llegue a someter Que me llegue Como él quiera ¿No? Si es pelea de MMA Y pues tengo que voltear A defenderme con él Y ya nos estamos dando Y a lo mejor me tiró al piso Y me está pegando Cambio Y entra otro ¿No? Sale ese Y entra otro A continuar la pelea Contra mí Puta Peleas nueve veces Por ejemplo Enfrentas a nueve personas Y es Cansadísimo Eso le llaman Círculo de la muerte Ese Ese tipo de De combate Hacíamos otro tipo De combate Que en Lima Lama Precisamente Se le llama Hakuk ¿Qué es esto? Pues Es todos Contra todos Y el que quede Al final De pie Gana Obviamente No lo hacíamos A knockout Ni nada de eso Pero decía A ver Están listos Todos contra todos 3, 2, 1 Pompelen Y empezando Pues te tienes que cuidar De todos Y pegarle a todos Básicamente ¿No? Son sistemas De combate Son ejercicios Excelentes ¿Por qué? Porque te hacen estar Despierto Estar vivo Estar viendo todo Está padrísimo Después les platico Un poquito más Acerca de todo esto Si En Lima Lama Se le llama Hakuk No es algo Que se practica Regularmente De hecho Casi nadie Lo hace Esto es como Parte De la historia De Lima Lama Eso El profesor Tino Tuo Hilo Sega Él Él lo llegó A pelear ¿No? Llegó a pelear En Hakuk ¿No? Y hay así Varias Varias modalidades Otra que es Dos bandos ¿No? Son 5 Contra 5 El equipo Que someta Al otro Por ejemplo O que le gane Al otro En MMA O en Vox Gana ¿No? Y está muy padre Hay otro Que es combate Por equipos Que es por cierto Algo también Que se pelea En Lima Lama ¿Cómo funciona El combate Por equipos? Pues somos 5 De cada uno Este Pues ustedes Dos que son Los más flaquitos Van a pelear Y tú que estás Más alto Con él Que también Está alto Y ahí te buscan Un oponente Más o menos Igual ¿No? Este Que sea Como de tu talla Y este No pues ganaron 3 de este Y 2 de este Gana el equipo De allá ¿No? Eso es algo Mil veces más deportivo En fin Hacíamos muchos Tipos de combate Combate 3 contra 1 2 contra 1 ¿Por qué? Porque te ayuda No por nada Y no es No es por Ahí está el video Subí un video De mis alumnos Peleando No por nada Mis alumnos Ganaban en Jiu Jitsu Mis alumnos Ganaban en Box Mis alumnos Ganaban en Kickboxing Mis amigos Mis alumnos Le ganaban Por ejemplo Uno que se llama Marco Aguilar Este Él pues Si ya llevaba Un tiempo Entrenando conmigo Y Pero en En Lo llevé a pelear Puro Jiu Jitsu Ganó el torneo De Jiu Jitsu Contra personas Contra Algunos Bone Breakers Que es una escuela De Artes Marciales Muy popular En México Este Le ganó Creo que A uno A un Bone Breaker Y a otros dos Que se dedicaban Al Jiu Jitsu Una escuela De puro Jiu Jitsu ¿No? Y mi alumno Pues era de Artes Marciales Mixtas Y ganó El campeonato En Jiu Jitsu Ahí está el video En internet Para que no Nadie puede Ay no es cierto Ahí está Ese afortunadamente Pues tenía la cámara Tenía Todo Y pude grabar Ese torneo Y si Entonces Por eso Porque Hacíamos círculos De la muerte Porque peleábamos Box Peleábamos Kickboxing Peleábamos Muay Thai También Les enseñaba Defensa personal Eran las clases Más completas Que se puedan imaginar Clases de adeveras Y este Y pues si No Pues acabábamos Bien tarde Acabábamos Como les digo Casi a las 11 De la noche Como 10.40 10 Cuarto Para las 11 No Pasando Las 10 Y media Acabamos Este Salimos Ahí todos Cansados Unos se meten A bañar Todavía A veces Algunos Nomás se cambian La ropa Y ya A la casita Descansar Porque está Porque está Pesado Pues viernes Un viernes Muy movido En las calles En las avenidas Por ejemplo Principales Allá afuera Del metro Zaragoza Que era donde Yo tomaba El camión Tomaba un camión Ahí Que me llevaba Hasta Valle de Chalco Yo si Me transportaba Desde Valle de Chalco Hasta ahí Por aeropuerto A dar mis clases No Este Pues si Ahí tomaba El camión Entonces Que era lo que hacía Me iba caminando Hacia el metro Boulevard Aeropuerto De ahí Caminaba unas calles Llegaba a Boulevard Aeropuerto A veces Me metía al metro Y me iba a Zaragoza Y en Zaragoza Tomaba el camión A veces Simplemente Me iba caminando Desde el gimnasio Hasta el metro Zaragoza ¿Por qué? Porque me gusta Caminar de noche Ahí ni me es bien Peligroso Pues si Pero uno Uno ni traía Dinero O sea No había nada Que me pudieran robar Mi celular Tal vez Dos Pues No soy tan tonto O sea Como Y no digo Que sean tontos A los que asaltan Me han asaltado Sino que no soy Tan tonto Precisamente Como para Saber que En un lugar En concreto Roban O que hay gente O sea Reconoces Cuando viene una moto Cuando anda Ahí alguien rondando Te das cuenta Muchas veces Muchas veces ¿No? Pero no soy tan tonto Como para irme Por un camino O Donde sé Que me pueden Asaltar fácilmente Siempre está el riesgo ¿No? Porque los rateros Andan por todos lados Pero pues Tampoco me arriesgaba Tanto Y aparte Pues No traía así Como que Digas Ay Trae el celular En la mano Cualquier cosa ¿No? O sea En fin Este Y si Tenía este Este alumno Que era muy bueno Que era muy bueno Por cierto Muy bueno Para el jiu jitsu Principalmente Se movía rapidísimo Rapidísimo Era excelente Este Con el que Al final O sea Ahí nos quedamos Platicando varios Y todos contando Pues Platicando entre nosotros ¿No? Y al final Pues ya Ah bueno Pues nos vemos Ya me voy amigos Yo les decía Ya me voy chicos Porque Si no No voy a alcanzar El camión ¿No? Típico Ah si Si nos vemos Y ya Pues vámonos Y ya me iba Con mi alumno Íbamos caminando Ahí Llegábamos a su calle Él vivía en una calle Larga Que da hacia Una avenida Principal Y este Y es Bueno Es una calle larga Y luego sigue Son como tres cuadras Para llegar a la avenida Llegando a la avenida Caminas un cacho más Y llegas al metro ¿No? No al metro Zaragoza Al metro aeropuerto Entonces pues a mi No me costaba nada De trabajo Esa calle Si estaba muy sola Muy obscura Pero pues precisamente Ahí no había nadie Los delincuentes No van a buscar A las calles obscuras Antes Igual y si Pero actualmente Te asaltan donde sea Afuera del Llegué a ver asaltos Afuera del metro ¿No? Que te llegan Con un cuchillo Y te Anda el hijo De tu pinche madre Y ahí te vienen Rodeando Y te van robando ¿No? O sea Ahorita ya Les vale madres Antes Este Igual y si Se quedaban En una calle Obscura Esperando a que Alguien pase Eso si es Peligroso Para las chicas Porque los depredadores Sex Ya saben Casuales Eso si hacen Se quedan En una calle Obscura En un lugar Muy solitario Cerca de un terreno Valdío Esperando a que pase Alguna chica Para abusar de ella O algún chico También O sea Lo hay de todo ¿No? Este Pero los asaltantes No O sea Al contrario Los asaltantes Andan ahí Donde anda Más o menos La gente Y buscan A alguien Y ya que tienen A su objetivo Lo siguen Y lo roban En el lugar Que les parezca Más apropiado ¿No? O en el momento Que les parezca Que es la oportunidad Entonces pues Yo no tenía Ningún problema De yo solo Caminar 3, 4 cuadras Y ya Irme caminando Mi alumno Pues era más joven ¿No? Como les digo 16 años Creo que tenía Entonces lo acompañaba A su casa Y ya de ahí Me iba Pues sí La calle Estaba vacía Obscura A lo lejos Nada más veía Los carros Pasar en la avenida No No tantos Como en horas pico Porque Unas horas antes Por ejemplo 8, 9 de la noche Está A reventar Hay un tráfico Horrible Ya a las 10 y media 11 de la noche 12 de la noche Ya Baja muchísimo El El Tráfico ¿Vale? Ya hay muchísimo Como menos carros Pasa uno Pasa uno Pasa otro Pasan otros dos Pero ya no es tan constante El movimiento ahí Ahí hay un puente Que cruza esa avenida No la cruza de un lado a otro Es una avenida peligrosa Para cruzar caminando Yo iba Mi amigo ya Mi alumno Era mi amigo Es mi amigo también Este Nos despedimos Y sale profe Nos vemos Nos vemos Nos vemos brother Cuídate Nos fuimos Me fui yo caminando Hacia Hacia la avenida Nomás veía pasar Los carros Y de repente Noto Que ahí en el puente Bajando las escaleras Del puente Abajo del puente Sonaría como que Justo abajo No Bajando las escaleras Del puente Hay Como unas personas Jaloneándose Hay como mucho movimiento Y sigo caminando Me acerco un poco más Y veo que realmente Está pasando algo Yo todavía estaba Como a dos calles Del puente Entonces me cruzo la calle Y me voy por Por el lado de la calle Que es más oscuro No Me voy pegado así Y voy caminando Acercándome Dije Pues no sé Si no es una situación De abuso Precisamente Pues me doy la vuelta En la calle Y me voy por otro lado No sé Si es un asalto O algo Pues yo no voy a A ver Si yo les recomiendo Si te asaltan Dale las cosas No te arriesgues No es que igual Y la pistola No te arriesgues No es que el wey Que me asaltó Si traía un cuchillo Pero se veía todo teto No te arriesgues No te arriesgues No vale la pena Arriesgarte No vale la pena Que Por un celular Del precio que quieras Al rato Te piquen O te den un tiro No vale la pena O te den una golpiza Y te vayas al hospital Y estés ahí dos Tres meses No vale la pena No te arriesgues Si eso yo recomiendo Pues obviamente Yo tampoco Estoy de acuerdo En Ay Que no le quiten Su dinero Y su celular No No Ni modo Que se lo quiten Que se lo quiten Ya si es otra cosa Si es un Un caso De abuso Contra una mujer Miren Por supuesto Que me meto Y hasta las últimas Consecuencias Por supuesto Ah Quieres abusar De la chava Hijo de perra Quieres abusar De la señora De la De la muchachita No sabes Lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque yo voy pasando Por ahí Y yo te estoy viendo Y no me voy a quedar Viendo Ay policía Si le llamo a la policía Pero mientras vienen Que Que tanto puede pasar Si Pues igual Y le llamo Mientras voy caminando Ya que me acerqué A reventarle el hocico Y a que no se pare De preferencia Nunca Que se vuelva a parar En fin Si Ahí si me meto Si están tratando De llevarse a un niño A un muchacho Igual Y también me puedo meter No lo sé O sea Es que tengo que ver La situación A veces dices No pues vas Y te metes Y te llevan a ti también O a ti te dan un balazo Y se van Pues no ¿Para qué no? Mejor veo las placas Veo a las personas Veo por donde se van Llamo a la policía Sabe que un carro Con tales características Acaba de atropellar O acaba de Lo que sea ¿No? A veces debes Si lo sientes Si lo crees conveniente Y si tienes el conocimiento Si lo puedes hacer Si a veces Te puedes arriesgar Yo por una mujer En un caso de abuso Si me arriesgo Sin broncas No tengo bronca En otros casos Un asalto ¿Para qué? Ay no No le quites su celular Cállate pendejo ¿Para qué? No pues Ya ni modo Se lo quitas Ahora que la persona Vaya a denunciar Si le interesa Pues si me acerco Y conforme Voy acercándome Voy notando Que es un señor No les voy a decir Que estaba bien alto Pero si estaba No No musculoso Pero corpulento No De esas personas Que No Ni están musculosas Ni muy gordas No que está Así corpulento Nada más Y no era tan alto O sea era Pues como De una estatura Promedio Digamos Unos 70 Unos 72 ¿No? Que es el promedio De los mexicanos Y lo veo Y veo que está Contra alguien Y esa otra persona Así la veía Más baja Y conforme más Me acerco Veo que es una señora Y el tipo La trae del cabello Así Y le empuja En la pared Y la señora Como que le da Una cacheta Y el tipo Este Pero una cachetadota Y la agarra Y le está ahorcando Así contra la pared Digo No mames Digo Pinche Viejo No está golpeando A una mujer No pues si me acerco Corriendo Ni pregunto Ni investigo Ni averiguo Ni nada Simplemente Conforme vi Que estaba pasando Eso Y no me acerqué No me acerqué Así Porque yo Soy muy astuto En ese En ese aspecto ¿No? Desde hace mucho Desde antes De entrenar Defensa personal Aprendí a ser Astuto ¿No? A no acercarte Corriendo Hacia Hacia la persona No al contrario Te acercas En silencio Rápido Sin que te vea En casos Como este Y le sales Por sorpresa Prácticamente Yo no quiero Pelear con el señor No me interesa Ponerme a pelear Con él Y patadas Y no Lo que me interesa Es romperle El hocico Para que deje A la señora En paz Entonces Si me acerco Corriendo Hay una forma De correr Que te agachas Y das muchos pasos Cortos Y rápidos Después Se las enseño Incluso Porque es muy útil Y me acerco Corriendo así Yo nada más Trae un morral Tiro mi morral Me acerco Y le pego Pero acá Merito No lo noqué Se cayó Nada más Se cayó Y luego Luego Lo empiezo A patearme El encimo Y le empecé A pegar Y el tipo Este nada más Como que se cubría Los golpes O sea Lo agarré Totalmente Por sorpresa Y de repente Siento Un manotazo Así en la cara Y volteo Y es la señora ¿No? Pero el tipo Le estaba ahorcando fuerte Le estaba cacheteando Pero mal plan Le estaba maltratando Y es la señora Y nada más volteo Y me quedo así Deja a mi esposo Pendejo No te metas Tú no eres nadie Hija de su pinche madre Y el tipo este Así también Pues todo Sacado de onda Ya lo tenía lastimado Ya lo tenía De esos que Lo ves atontado Así como que Y me dice Tú no te metas Pendejo Y así Así como que Atontado Estaba a punto Del knockout Y ya traía La cara golpeada Ya le había Ya le había pegado ¿No? Y Y me levanto Y le digo Ni te pares Ni te pares Porque te vuelvo a acostar De un putazo Y la señora me dice No Con mi marido No te metas Y le dije A ver pendeja Te está pegando Le dije Yo no sé Si es tu marido O no Yo no sé Si es un tipo Que quiere abusar Que quiere abusar De ti Ay por eso Si no sabes No te metas Y tú no tienes Por qué Meterte Y no sé qué Ay mi amor Y no sé qué Pinche vieja Yo me quedo así Digo No mames Digo Ok Su marido Y todo lo que Quiera Pero También que capte Que la estoy Defendiendo ¿No? Igual Pues si Metiche Pero como se lo dije Yo no sé Qué está pasando Y no sé Si realmente La La mujer No quiere No quiere al tipo Y es uno Uno de esos tipos Acosadores Que Es que le pasó A una muchacha Apenas Hace no mucho Que un tipo Un político Andaba Y tras ella Y ella No, no, no No quiero No quiero Y le aventó ácido En la cara ¿No? Y creo que antes Ya la había agredido De otras formas Y le desfiguró La cara con ácido O sea Esos casos existen Y eso Ustedes lo pueden buscar En internet Es un político Pasó aquí en México La chica Creo que era Saxofonista O algo así No me acuerdo Y este Entonces Pues tú no sabes ¿No? Dices A ver Yo veo un sujeto Golpeando a una mujer Pues me meto ¿No? Yo personalmente Por lo menos así Lo pensé En ese momento No sé lo que está pasando Pero veo que le está Horcando fuerte Y la azota Contra la pared Y le jale el cabello La tipa le da una cachetada Y el tipo le da un Pero un cachetadón Que prácticamente La No la tiró al piso Pero Me hizo así La sacó Toda asustada Dices No te pases de lanza En fin Este Me empieza a insultar Yo también le insulté Le dije No le dije Pues estás toda pendeja Le digo No mames O sea Al rato que te mate Pues ojalá que Nadie se meta ¿No? Ay por eso No es tu problema Y tú no sabes Lo que pasa entre nosotros Ay mi amor Estás bien Era una señora O sea No sé que edad tendría Y no me fijé bien En su cara Y todo eso Pero dije What the fuck Y todavía lo ayuda a parar Y se van Ay mi amor Mi hija de su pinche Madre Bueno al menos Solo me llevé Una cachetada Y una insultiza Igual y si la señora Hubiera tenido Una piedra O más cerebro Igual me hubiera Tratado de hacer daño De otra forma Y ahí entre los dos Obvio Si la señora Me empieza a golpear Y el señor también Obvio que yo les voy A golpear a los dos Porque no es que Ay no es que es mujer No es que es una amenaza Es que si la señora Me llega a golpear Con una piedra O me llega a rasguñar Los ojos Y no puedo ver O me llega a hacer Cualquier daño fuerte El tipo me puede incluso Quitar la vida a golpes ¿No? Entonces pues si En esas situaciones Pues te tienes que defender De quien sea Que te esté atacando Quien sea Entonces Yo dije ya Ahí quedó la situación ¿No? Me voy caminando Este ya dije Asco ¿No? Asco Y se fue la señora Me fui yo también Caminando Y voy Y yo iba temblando Del coraje De los nervios De la sorpresa Obvio de la adrenalina También Iba así como Como que Tembloroso ¿No? Y nada más veía Más adelante Hay unos puestos De comida callejera Y donde venden Algunas cosas Iba caminando Iba así nada más Pinche Vieja estúpida Pinche La punta del iceberg Es la punta del iceberg Me voy caminando Y de repente Pasa una patrulla Y toca ¿No? Toca Y me freno Y se bajan dos policías ¿De dónde vienes? Le digo No pues Trabajo acá En el tal gimnasio ¿Y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Le digo Pues doy clases De artes marciales ¿Por dónde ¿Por dónde vienes caminando? Obviamente le mentí Porque Ya sabía Lo que estaba pasando Le dije No pues le digo Vengo desde Desde allá De tal lugar Y me viene por acá Y me dice Y se me quedaba Viendo a la cara Y se me quedaba Como que viendo ¿No? A ver si Si me veía Golpes o rasguños O no sé Que esperaba ver La señora no venía No venía el señor Tampoco ¿No? Y le digo ¿Por qué oficial? Le digo ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Y me dice No nada Dice Este ¿No viste ahí Un hecho de violencia Por aquí? Y me dijo A la calle En el puente Le digo No Le digo No la verdad No vi nada Y me dice Pues agua Ese chavo Este Dice Entonces Y ahorita Hasta dónde Y ya me empezó Así como a cuestionar Y yo Lo único que no quería Es que llegara la señora Y el tipo caminando Porque igual Y me iban a Ahí si me iban A decir algo Ay si fue él Fue él O quién sabe Qué iba a pasar Entonces yo tenía miedo De eso Y yo actué Lo más tranquilo Que pude Le expliqué todo Muy amable ¿Dónde vives? En tal lugar ¿Y por qué vienes hasta acá? No pues porque aquí Aquí doy clases Yo antes vivía en tal lugar Y aquí le explico todo Le digo No pero ¿Por qué oficial? Y ya se me queda Viendo así Nada más Me dice ¿Cómo te llamas? Y le di un nombre falso Dije No tengo por qué darte mi nombre ¿No? Le di un nombre falso Y ya Este Me fui Me pidió un número de teléfono Le di un teléfono falso Le di un nombre falso Y me fui Yo no Realmente Si el tipo no tiene una orden Para que yo le dé Mi información personal De hecho Todas esas ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? Son preguntas que no te deben de hacer ¿No? Este ¿Por qué? Pues porque están invadiendo tu privacidad ¿No? Si no hay una denuncia formal Si no hay una orden de un juez No Ni te pueden Bueno antes No No te Ahorita lo Si hay unas medidas por las que si te pueden Este Catear y todas esas cosas Me fui Me metí al metro Yo me iba a ir caminando Era mi plan original Dije Pues es viernes Hay un montón de gente en la calle Pasan muchos carros No hay problema Me voy caminando Quiero caminar Es una noche fresca ¿No? Y Y dije Ni madres Me voy en el metro Me meto al metro Me voy Llego a mi casa Pues no digo nada No le platico nada A mis papás Este Y ya me pongo a hacer mis cosas Antes de dormir Pues si me pongo a pensar Pinche gente O sea ¿Cómo puede ver gente así? ¿Cómo puede haber gente que dices En primer lugar Que te dejes maltratar tanto Y maltratar No solo en el aspecto De que te peguen Maltratar en el que te hablen mal Que te maltraten De muchas otras formas Que te humillen Porque hay parejas Que así hacen Que uno de los dos O ambos Todo el tiempo Se están maltratando Se están engañando Se están mintiendo Se pelean a golpes O sea Horrible Dije ¿Cómo puede haber gente así? Que ok Te están rompiendo La madre Te están cacheteando Te están azotando Contra la pared El tipo le daba cabezazos No así en la cara Pero la agarraba así Y la Como les digo La estaba ahorcando Y le hacía así Con la frente En su frente ¿No? O sea La maltrató mucho Mientras yo llegaba Y pues sí Me acerco a romperle El hocico Y reaccioné Dije No mames Dije Igual y si estoy mal Dije Igual y Hace tiempo Miren hace mucho tiempo Ya me había pasado Vi a una muchacha Correteando a un tipo Y el tipo Traía una cartel En la mano La muchacha Estaba flaquita Y se veía joven Y el tipo también Y este Y pasa Pasa el tipo Corriendo Y pasa la muchacha Y me dice Ayuda Y volteo Y me pongo a corretear Al tipo Y lo alcancé Nada mal Lo empujé Por la espalda Y se cayó Y en cuanto se cayó Le paté el estómago Y llega la muchacha Corriendo Te dije que me dieras Mi cartera Pendejo Y no sé qué O sea Como que se estaban Peleando entre novios Y le dije ¿Quieres que le rompa A la madre? Y me dice No yo le quiero pegar Y la chava Le empezó a dar puñetazos Y lo mordió Y el chavo Ese nada Le dice Ay Y le dije Ni le respondas Pendejo Y dice Si si él me pega Él me ha pegado Con un cinturón Y no sé qué No sé Eran dos muchachos Jóvenes los dos Que Digo No era una pareja Adulta Madura El chavo Tendría unos 20 años Y la chava unos 18 Por ejemplo Estaban muy jóvenes Los dos flaquillos Dije Pues nada Es una bronca Entre Primero pensé Que el tipo Le había robado La cartera Y lo que pasa Es que el tipo Le quitó la cartera Para que la chava No se fuera Porque la chava Ya se quería ir a su casa Y esa vez Pues salió todo bien Este El tipo Le regresó la cartera Y le dije a la chava ¿Quieres que te acompañe? Y me dijo No, no Así está bien Era de día Le dije Segura Le dije No tengo bronca Le dije Te acompaño Al camión A tu casa Al metro Le dije No sé a dónde vas Y me dijo Bueno sí por favor Dice Porque es que Ahorita si me ves sola Va a venir Y es capaz de quitarme Mi dinero otra vez Para que no me vaya Y ya me fue Me iba a ir platicando Que eran novios Y que El chavo andaba con otra Y que No sé Hubo una pelea ahí entre ellos Y la chava ya se quería ir a su casa Antes El tipo le había pegado a ella Ya varias veces Y ella se había peleado con él Y Típico eso que les dije ayer Que no hicieran Ay Nos pegamos los dos No pues qué estupidez No No se trata de nos pegamos Se trata del tipo Me pega O la tipa Me pega Lo mando a la mierda Y me busco una persona Que me quiera de a de veras Porque eso no es que te quieran Que te engañen No es que te quieran Que te peguen No es que te quieran Que te insulten Que te estén humillando No es que la otra persona Te quieres Que la otra persona Es una mierda Y está obsesionada contigo Y se aprovecha De tus emociones Y si tú realmente Amas a esa persona Y te maltrata Pues lo lamento Pero te tienes que amar más a ti Es sabido Que La violencia intrafamiliar Viene por Este Baja autoestima Por parte de las dos personas La que se deja maltratar Y la que maltrata Son Son problemas De agresividad De carácter Y de baja autoestima Así sucedió Con esta Con esta chava La acompañé Este De hecho luego Me agregó en facebook No Y una vez me dijo Oye Puedes quemar a este chavo Es que La otra vez me dijo Que no se que Dije Ya Dije Wey No soy tu La persona que Te va a estar ayudando A vengarte de tus novios No O sea Nada más esa vez Y ya O sea Como les digo Fue algo que salió bien Realmente La chava No se si lo haya dejado O no Pero Si me aceptó La Me pidió ayuda La ayudé Al tipo Nada más Lo empujé Y le dio una patada En el estómago La chava Recuperó su cartera Le pegó al tipo Lo rasguñó Lo mordió Le dio puñetazos Y este Lo jaloneó De la ropa O sea Yo nada más Estaba ahí Viendo Como le pegaba Y el tipo La volteaba A ver así También como Con impulso De responderle Y le dice Chish Ni se te ocurre Pendejo Ni se te ocurra Y dice Y nada más Se quedaba así Y como les digo Traía ese golpe En el estómago Total Pues esta situación Fue muy diferente Todavía no acaba La historia Apenas No está empezando Apenas Pero eso No es lo más Importante Que pasó Me fue a mi casa Y ya O sea Como les digo Me puse a reflexionar Y dije ¿Quién está mal? Yo por meterme O ella por reaccionar así Y llegué a la conclusión Pues Está mal la tipa Por reaccionar así Y yo por meterme Puede ser que Si sé que es una pelea De pareja Este mal Pero si no sé Lo que está pasando No está de más ¿Qué tal si me acerco? Y es A mi hermana O a mi mamá O a mi tía O a algún familiar O a una amiga O a una alumna A la que le están Haciendo eso ¿Qué tal si no? O sea Yo no lo sé Yo no sé Es como un instinto Que tengo Simplemente Total Pues El lunes Ah no El daba clases No Daba clases Lunes Miércoles Y viernes ¿No? El lunes Voy al gimnasio Doy mi clase Todo normal Acompaño a mi alumno Y le platico ¿No? Al final ya De la clase Le digo ¿Qué crees? Mientras íbamos Hacia su casa No me acorde Y me dice ¿Qué pasó profe? Y le digo No pues Es que Fíjate Que pasó esto Y esto Y esto Y dice Ah Dice Ya sé Una señora Así un poquito Gordita Y su esposo Y me dice Y me dice Pues aguas profe Porque tienen dos hijos Que son lacrones Que andan Andan por aquí Y crees que hagan bronca Y dice Pues no sé Dice Pero sí Sé que tienen Esos dos hijos Que son lacras No son lacrillas De aquí Le dije Ah ya Le dije ¿Cómo se llaman? O sea Pasó como una semana Más o menos Y me encuentro A la tipa Y al señor Otra vez Cuando yo iba Hacia mi casa Acompañé a mi alumno Voy hacia mi casa No me acuerdo Si era viernes O miércoles Pero ahí vienen Los dos caminando Y venían normal No venían discutiendo Ni nada ¿No? Y el tipo Se me queda viendo Y se me queda viendo La señora Y se empiezan A decir algo Y dije Vale mierda Dije Me reconocieron ¿No? O sea Reconocieron Que yo fui el que El que le pegó Al señor Como sea Lo agarré por sorpresa O como tú quieras Yo no iba a pelear Iba a darle la madre Para ayudarle a la señora Ese era mi objetivo Sea como sea Este Me reconocieron Que fui el que le pegó Y el tipo Se queda ahí parado Y la señora Saca el celular Y empieza a mandar Como un mensaje No sé Que estaba haciendo Y yo los veo Y me sigo caminando Un poquito más rápido Y me meto En una calle Y digo Ya Los perdí ¿No? Y me voy caminando Y sí Efectivamente Los perdí Ya Ya no los No me siguieron Y se iba Se iba un poco nervioso Dije Es que no sé Si le están llamando A la policía No sé si le van a llamar A los hijos O a otras personas De ahí O sea Literal Me fui a meter A lo tonto En una bronca A lo tonto Porque ni siquiera La señora Quería que la defendieran Básicamente O sea Ella era el costal De Vox Y quién sabe Que tantas cosas Más del tipo S ¿No? Ya Pasa Si eso era Lunes El miércoles Fue cuando pasó Lo siguiente Que les voy a contar Y si era miércoles Pasó el viernes Lo siguiente Que les voy a contar No me acuerdo Exactamente Que día fue Que me los encontré Y se me quedaron Viendo primero El tipo Y luego Le dijo algo A la tipa Y la señora También se me quedó Viendo Y le dijo Que sí O sea Era seguro Que me habían reconocido Bueno Pues da El día siguiente Donde voy a dar La clase Termina la clase Voy con mi alumno Y le vuelvo A platicar Yo no me escondo De la gente Ay no Es que ya me vieron No, no No me escondo O sea Digo Como venga Me vale madre Entonces Le platico A mi alumno Y me dice Dice Sí Dice No profe Pues Dice Yo la verdad No los conozco Pero sí los he visto Y sí sé que Esos dos chavos Son hijos de ellos Y me dice No Pues no más aguas Y me dice Quiere que lo acompañe Al Aquí a la avenida Le digo No, no Le dije No, sin broncas Le digo Ahorita Pues ya me voy Me voy por ahí A ver A ver qué pasa Y me dice Bueno profe Con cuidado Y le digo Sí, nos vemos Y ya me despido Voy caminando Así sobre esa calle Hacia Para llegar a la avenida Y caminar hacia el metro Justo antes Antes de llegar a la avenida Llega un güey Veo Escucho Y veo ¿No? Primero lo escucho Y volteo Y veo Un chavo Que viene pedaleando Muy rápido Venía en una bicicleta Viene pedaleando Y salta de la bicicleta O sea Como que Mientras va pedaleando Me alcanza Y se frena de la bici Y se baja Yo dije Igual Y me quiere asaltar Igual Y si es uno de los hijos No lo sé Y me dice ¿Qué tranza? Me dice ¿Dónde eres? Y le digo ¿Por qué o qué? Y le digo ¿Qué quieres? Y yo no dejé de caminar Y me dice No, párate Y dice ¿De dónde eres? Me dice Al chile Al chile Aquí te quedas Le dije Al chile No me hables así Pendejo Le dije ¿Con quién crees Que estás hablando? Dice Dice No, pues tú ¿Con quién crees Que hablas? Dice A ver Párate aquí Y saca su celular Y se lo tiro De un manotazo Le digo ¿Qué tranza? Hijo de tu puta madre Le digo Vas a querer pedo De una vez Y me quito el murral Y lo tiro Y me dice Aguanta Dice Ni te metas en pedos No te metas en más pedos Le digo A ver pendejo No sé quién eres Le digo O me hablas claro O te mando a chingar A tu madre Aguanta Hijo de tu puta madre Donde se haya roto Mi celular Le dije Donde se haya roto Me vale verga Le digo Tú te me estás acercando A mí Y si quieres pedo Te lo voy a dar Le digo ¿Cómo ves? Y el wey ese Como que se quedaba Así dudando Y se agacha A recoger el celular Y lo ve Y me dice ¿Qué pedo? Me lo rompiste Y le digo Pues por pendejo Le digo ¿Para qué te me acercas así? Y todo esto Fue avanzando O sea Yo no iba Bueno Cuando recogí el celular Ya fue más Que nos frenamos Y se lo tiré Y lo recogió Y me estaba diciendo Todo eso Seguíamos avanzando Y este Y si el celular Tenía la pantalla Quebrada Y este Y me cené Él dice Al chile Al chile mínimo Me vas a pagar Mi pinche celular Me dice Porque no sé Si eres un culero Que andamos buscando Le digo Le digo Mira Me vale verga Quien seas Me vale madres Que quieras Le digo Pero o te alejas O te va a pesar Le digo No sabes Con quién te estás metiendo Ay mira A mí al chile Me la pelas Dice Al chile Ahora sí vamos A parar una patrulla Porque me quebraste Mi teléfono Y le dije Le dije Suéltame pendejo Porque me venía Como queriendo Frenar Y luego Suéltame pendejo Le digo No me vuelvas a tocar Le digo No me vuelvas a tocar Y sigo caminando Y me dice Y si no que Y ya no le hice caso Y venía como atrás de mí Su bicicleta Se quedó tirada Muy atrás Y de repente O sea yo Yo sigo caminando Y sí empecé a avanzar Más rápido Y este Y lo veo Que se queda atrás Y camino un poco Más rápido Doy la vuelta Sobre la avenida Y de repente Oigo que vienen Corriendo atrás de mí Volteo inmediatamente Y era el señor Era este Este chavo El de la bicicleta Y era la señora O sea Los tres venían Atrás de mí Y volteo y digo Hijo de su puta En qué bronca Me metí La verdad Ahí dije ¿Qué es lo más conveniente? Detenerme a pelear En la avenida Y que la policía Llegue Y es que ese güey Me rompió mi celular Y cualquier Cualquier cosa Que ahora sí El tipo El tipo tenía un motivo Para echarme pleito Yo le tiré el celular Porque no sé A quién le va a llamar No sé si Si le va a llamar A sus amigos O sea Ahí no se le da chance A nadie A nadie O sea Cuando sabes Que estás en una bronca No te detienes A pensar Y es que ¿Qué tal? No O sea Ya te están persiguiendo Ya te están buscando Te quieren dar en la madre Pues Te vas a defender Con todo Y no vas a dar Oportunidad De que marque A ver papá Es este el güey O sea Vete a la mierda O sea Ni madres Y si me agarraron Antes de llegar al metro Este Y bueno Los vi Y los escuché Y dije Voy a correr Y dije Mejor me doy la vuelta En la cuadra Y me metí Me metí en otra En una calle Que está Miren Es que ¿Cómo les explico? Esa avenida es larga De un lado pasan los carros Y de un lado ya como que Empieza a haber un montón De negocios Y cosas así Y por esa calle Esa zona Creo que le llaman La ciudad perdida Algo así Porque es una zona Donde si hay Algo de delincuencia Y ahí pues No sé Está un poquito pesado Entonces O te metes para allá O te metes Hacia el puente ¿No? Y dije Pues me voy a meter ¿No? Me voy a meter Y es creo que La última calle corta Ya lo demás Es una calle larguísima Como les digo Que está llena de Había o hay Un sunburns Y cosas así Dije Me meto aquí ¿No? Y me metí Pensaba darle la vuelta A la cuadra Así en En cuadro Tal cual O sea Hacer esto Y salir por atrás Irme Irme otra vez Hacia el metro Pero pues venían corriendo Y en cuanto me meto Veo pues Otra vez el lugar Oscuro O sea Esa es una calle Oscura A pesar de que Ya está cerca Del metro Y todo eso Es una calle Un poco oscura Larga Y dije Aquí me voy a quedar ¿No? Y me metí Me quedé en la obscuridad Y los veo pasar Veo pasar al señor Caminando No veo pasar al chavo Luego atrás el señor Y más atrás la señora Y siguen Y se dan vuelta En la calle Digo Si me vieron Entrar aquí Y pues si Así Miren la verdad Me habré visto Como sea Pero pues defenderte Es defenderte Y punto Me quedo ahí Pegado Es que Me gustaría enseñarles Es que Me gustaría enseñarles Para explicarles Exactamente Para explicarles Exactamente La calle En la que Me metí Todo esto Denme un segundo Déjenme retroceder Esta es la calle Larga Donde están Todos los negocios Es esta La calle La otra calle A ver Déjenme Ubicar bien Porque No Si es que Son varias calles No es No es tan cerca Como Como lo recordaba No es una calle Son varias calles Ahí están Cuál es Esta creo que Es otra No Bueno Déjenme ver Donde está Ese jodido Puente Peatonal Porque Ya vi Que son Varias calles No Lo deje Escribir Espérenme un segundo Era Yo iba Por acá Déjenme ubicarme Bien En el Mapa Porque Porque No Estoy un poco Desubicado Necesito Encontrar El metro Aeropuerto Ahí está Ahí está Chingados Es que No encuentro Las calles Maldita sea Bueno Voy a situar El muñequito Aquí Y creo Que me guío Más fácil De esta Forma Que Viéndolo Desde arriba Dios mío Dios mío Dios mío Un Así Ya Ya estoy Ya estoy Miren Les explico Ahora sí Con ilustración Les explico Con toda La ilustración A ver Si esta es La calle Del puente Que no me acuerdo Muy bien Que digamos Si no es esta Es la siguiente Calle Yo iba Por aquí Pink 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 Y por aquí Por aquí hay un puente Si mal no recuerdo El chiste es que Iba por esta calle ¿Vale? Por aquí debe de haber Un puente Peatonal Esto no es Nada de esto es Ah Chihuahua Déjame pasar No No sé si me cambió La calle Pero bueno El chiste es que Como ven Son Son varias Calles Largas Bueno Es una calle Una calle Nada más Que da Hacia una avenida Chingada Madre Creo que esto Está Mal No sé Si estoy Yendo Al revés Chihuahua Chintrola No Estas son Esas calles Estas son Esas calles Esta es la avenida Que les comento Solo que esa No es la calle Donde está El puente El puente Puede estar No sé Si está Más Hacia acá Es que Solo así Solo así Lo voy a encontrar Pero bueno Ahí está No No es Pensé que Esa cosa Era el puente Pero es un camión Eso Es una de estas Calles No sé si es Más atrás Ay wey Aquí es Balbuena Entonces voy Al revés Voy al revés Es que Es que Es la bronca Que como no No ubico Bien el lugar A ver Y esto es hasta Llegar al fucking Metro Hasta llegar Al fucking Metro Es que Quiero enseñarles La calle Donde me metí Aquí ya estamos Cerca del metro Aeropuerto Aquí ya Yo iba por esta calle Miren Me voy a situar aquí Este es Este es un puente Vehicular Y yo iba Por esta calle Ya Por fin estoy Ubicado Vale Esta calle Como les digo Es muy larga Y tiene muchos negocios Muchos 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 negocios Antes de llegar A esta A esta calle Hay Estas callecitas Esta no es todavía Esperen Hay unas calles Esto es Otro negocio Déjenme ver Es que es una Justo una calle Antes De llegar A toda esta zona Donde hay un montón De De negocios Esta calle Es la más larga Justo antes Es la calle Miren Ahí está Creo que el puente Este es el puente Ah no Ese no es el puente Debe Debe haber Otro puente Entonces Chihuahuas Chihuahua Este no es Este no es El puente Esto que es Esto no es Un puente Es que esta calle Es muy larga Esta calle Era toda La que iba A caminar Pero justo antes Fue donde salieron Estos tipos Y me metí En una Ay wey Estoy Estoy muy lejos Todavía En una calle Es esta No Es más allá Es más allá Aún No sé Si es esta O es una Antes O esta Esta no es Debe ser La otra O una Antes Es que no me acuerdo Muy bien Como es Como son las calles Aquí Ahí está el puente Ahí está el puente Peatonar Que les digo Bajando este puente Aquí Justo aquí Justo aquí Aquí En esta parte Es donde el tipo Le estaba pegando A la señora Y aquí fue donde Nos peleamos Y pasó todo eso Y ya me fui para acá La patrulla Esa vez Me agarró por ahí Ese día El El tipo este Miren Ahí van los dos hermanos Que les digo El tipo ese No, no es cierto Es broma El tipo ese El de la bicicleta Me agarró por aquí Y aquí fue donde pasó Lo del celular Seguimos Seguimos caminando Un cacho para acá Y yo me seguí Y él se quedó atrás Porque su bici Se había quedado atrás Yo me seguí por acá Iba caminando por aquí Y más adelante Los escucho Que vienen corriendo Y me doy la vuelta En la primera calle Que vi Que si fue esta Es más adelantito Espérenme Es aquí Ok Me doy vuelta Camino un cacho Esta calle Eso era muy obscura Ahorita no lo sé Pues ahorita de entrada Vemos que Casi no hay Alumbrado Bueno si hay Hay ya Más De hecho estos postes De luz se ven nuevos Se ven nuevos Pero como ven Pues es una calle Que obviamente De noche Toda esta calle De noche Excepto el Oxxo Y la gasolinera Están muy solos Están muy obscuros Y yo me quedé por aquí Yo pensaba Darle toda la vuelta A la cuadra Darle la vuelta Y salir otra vez Para allá Y aquí en esta parte Más o menos Por aquí Fue donde Los veo que pasan Se frenan Y se vienen Se meten Por esta calle Yo estaba Recargado en la pared Me quedé Tal cual Ya en ese punto Cuando los vi Que ya venían Sobre la misma calle Me quedé Recargado en la pared Y ellos venían Caminando así Así como venían Así como venían Pues como les digo Es una situación De defensa No tú te tienes Que defender Te vas a pelear Te van a pegar No sabes Yo no sabía En ese momento Si traían armas O si el chavo ese O el señor O cualquier cosa O si le iban a llamar A la patrulla No sabía que iba a pasar Y si el chavo este Iba más adelante Se meten a la calle Y así como venía Así Lo veo Lo veo que vienen así Ya más o menos A la altura Donde yo estaba Y salgo corriendo Y al chabón este Igual le metí Un empujón Un empujón Iba cerca de la pared Se estampa Contra la pared Se pega en la cabeza Y nada más Se agacha así Y se tira en el piso Si se pegó Bastante fuerte Y el tipo este Se queda así Como que de sorpresa Y la señora Otra vez Luego luego Saque el celular Y luego Al tipo Que tranza Le digo Se va a rifar Le digo Me están persiguiendo Me están acosando Que me van a asaltar O que No empecé a decirle Y me dice Te estás pasando De lanza Dice No sabes En la que te estás metiendo Y el hijo ahí Nada más así Como que Se llevó un madrasazo En la cabeza Contra la pared Yo me lo quería quitar De encima A como del lugar Y no iba a esperar A que me vieran Y me corretearan Otra vez O cualquier O me corretearan Más bien Me persiguieran O cualquier cosa Y como el chavo este Venía con la bicicleta No venía sobre la bicicleta La traía Pues no No alcanzó Ni a meter las manos Ni nada O sea lo agarré Así con todo Y se estrelló Contra la pared Y se llevó Un buen madrazo En la cabeza Y el señor Se sacó de onda La señora Luego luego Sacó el celular Y me dice Y el señor este Entre que volteaba Y se me quedaba Viendo así Como para ver Si iba a haber más O sea Yo creo como Dudando Si Pelear Si pegarme O tratar de pegarme O quien sabe Que quería hacer Este O ayudar a su hijo Que estaba madreado No saben No saben ustedes Lo que son Esos golpes En la cabeza Te deshabilitan Te dejan Así como que Todo atarantado Y pues Es el dolor De cabeza El mareo Es Son golpes Fuertes Y el chabón Estaba Nada más Así Así Le hacía Si ni decía Nada Ni hacía Nada Y le digo Te voy a decir Una cosa Nos reventamos Y después Le voy a seguir Partiendo la madre A tu hijo Y se me queda Viendo así Me dice Por eso Dice Te estás metiendo En pedos Y me le quedo Viendo así Como lo vi Dudoso Me di la vuelta Y me echa a correr Ahora si dije A la mierda No me voy a esperar A que quien sabe Que madres Pase Nada más Por Por esa Por la Por la señora Esta Y bueno Es que Miren Saben que Pensándolo Creo que fue O sea Es que no Estoy en ese En ese problema Sé que defender A esa señora Estuvo mal Pero el El hecho De De querer ayudar A una mujer Que está siendo Agredida Es malo O sea Si es la pareja Es malo Realmente Estuve mal Yo por meterme Yo como les comento No sabía Si era Su pareja No No sabía Realmente Lo que estaba pasando Y lo que pasa Es que antes También era Muy impulsivo Me dejaba llevar Fácilmente Por algo Que me hiciera Enojar Ahora pues Si a base De esa experiencia Y de muchas Cosas Que Que he vivido Ya no soy Ya no soy Impulsivo Me fijo bien En lo que está pasando Pienso Si es o no Oportuno Si debo O no De meterme Si O sea Es diferente Hay casos En los que les digo Si a fuerzas Si veo que Están abusando De una chava A fuerzas Porque me meto Porque me meto ¿No? Pero en casos Como ese Ahorita pienso Estuvo mal Yo obviamente No sabía Quién era la señora Quién era el señor Quién Nada Y pero bueno Veo Veo ya el problema Veo a la señora Marcando por teléfono El hijo Tenía un madrazo Se pegó fuerte O sea Les digo Que ni las manos Metió Fue directo Contra la pared Y se pegó Y se cayó Así estaba Todo atarantado No 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 podía pararse Y estaba Nada más No No hacía ruidos Ni nada Nada más respiración Así Así como Como que se sentía Muy mal ¿No? Y yo veo al señor Este dudoso Y dije No Dije ya A la mierda A la mierda Y ahora sí Me eché a correr Terminé de darle La vuelta A la cuadra Y hice eso Que quería De darme la vuelta Y nada más Pasé por esa calle Otra vez Bueno Me eché a correr Estaba ya cerca De la esquina Me eché a correr Ese pedazo Le doy la vuelta A la cuadra Y la siguiente calle Toda la corrí También Y ya cuando llegué A la avenida Me fui respirando Así para recuperar El aire Secándome el sudor Caminando Nada más así Normal Relajando Los brazos Las piernas Dije No sé si va a llegar La patrulla Ahí llega rápido La patrulla Porque estamos En una zona Donde hay mucho Tránsito Hay muchos vehículos Y paso por ahí Caminando Paso sobre la calle Y veo que ahí Siguen Y está la señora Hablando Y el señor Con el hijo El hijo Seguía ahí Tirado en el piso No tirado así Desmayado Sino que estaba ahí Sentado Y el señor Agachado así Y o sea Los vi de lejos Nada más que ahí Estaban los tres Y en lo que voy Cruzando La calle Llega un taxi Ahí Donde estaban Ellos O sea Llega así Como Está aquí la calle El taxi Llega así Y veo que se baja Otro chavo Y el ya No se Pagan Lo que sea O no sé Si el taxista Los conocía O que Ahí no tengo idea Nada más Veo que se baja El chavo Y se acerca Corriendo hacia ellos Y todo eso Lo vi de pasada Nada más veo Y se queda así Y se pone a voltear Hacia todos lados Y yo así De puta madre O sea Los estoy viendo ahí A varios metros Metidos en la calle Y pues yo me sigo Caminando así Normal Llego al metro Obviamente me meto En el metro Avanza Hasta Zaragoza Me bajo en Zaragoza Salgo inmediatamente Tomo el camión Y digo ¿Qué? ¿Qué mierda Estoy haciendo? De verdad Sentí que me estaba Comportando Me sentía Como un delincuente Sentí que me estaba Comportando Como un delincuente Dije No mames Dije Y todo Por esta Pinche vieja Estúpida Pues igual Y le gusta Que la traten así Igual Y Es acostumbrada Y estaba A que el tipo este La maltratara Y estaba En eso Sin embargo Pues esa paranoia Esos nervios De que Prácticamente Pues yo estaba Escapando De la policía O no sé Si la señora Haya hablado A la policía Por lo menos En lo que le di La vuelta Y la vuelta A la calle No llegó La policía Pero si llegó El hijo No sé Si le habían Hablado Al otro hijo No sé Que Chin Trolos Estaba pasando En ese momento Pero ya Ya habían Llamado Una vez A la policía Y la vez Que venían Los dos Y pasó Eso del puente Esa vez Llamaron A la policía El chavo Este A fuerza Sacó el celular No sé Si le estaba Llamando A su hermano A sus amigos A policías A sus papás No sé Que estaba haciendo Pero si En lo que En lo que Terminé de caminar Y empecé A avanzar Esa calle Me llegaron Los tres Los tres La señora El señor Y ya venían Corriendo Y yo nada más Alcancé a meterme Dije Igual y si corro Dicen Ese es ese güey Y me meto Caminando Y no se dan cuenta Me metí caminando Y empecé a caminar Rápido Y se metieron En la misma calle Dije No ya Como dice El ¿Cómo se llama? No me acuerdo No ya valió Madres Y yo ahí En el camión Sentado Ese camión Tardaba en arrancar O sea Como que se llenaba Y hasta que se llenaba Bien Ya se iba el camión ¿No? Y yo ahí sentado Y volteé hacia la calle Y veo que viene así Un señor con su esposa Caminando Y me volteé así Como que mierda Y los veo Y no, no es ¿No? Y viene pasando No sé Un chavo Y viene Y se sube al camión Así bien Bien chipocles Se sube al camión Y este Si mire Señora Señor Le traigo estos dulces Que yo Puta madre No sé por qué Estaba esperando El momento En el que se subiera El otro hijo O el señor Y la señora O todos O que la policía Llegara Y se subiera al camión Y me dijeran A ver Le pegaste a un muchacho Le rompiste su celular El señor te denuncia Porque también lo golpeaste O sea Yo estaba Como les digo Me sentía como un delincuente Dije No mames Dije Que estupidez Acabo de hacer Y estaba arrepentido Dije Maldita vieja O sea Todo por esa Pinche vieja Estúpida Que Pues le gusta Que le peguen Que la maltraten Quien sabe Porque era la bronca No Ni idea Tengo Pero cuando me dijo Mi alumno Ah si se pelean A cada rato Casi siempre Tienen problemas O que ya los había visto Varias veces Ahí peleándose Dije No mames O sea Llegué a A meter la pata No Total Pasa el problema No Bueno No pasa el problema Por fin arranca el camión Yo voy así como que Ah Siento un alivio Vamos Ya sobre la carretera México Puebla Hacia Hacia Valle de Chalco Llegamos a A la zona En la que vivo ¿No? En la que vivía Antes Ahí en Valle de Chalco Sobre Cerca de Alfredo del Mazo La avenida En Puente Rojo Se mete el camión Y va hacia Alfredo del Mazo Y bajo Y la calle Bien sola Y todo Y digo Me sentí un alivio Dije Mierda Pero esto no ha acabado No ha acabado Al contrario Está empeorando La situación Y ya este Ah Un tiempo Yo tenía una moto Una itálica DS 150 Pero esa Esa moto salió No Una Una itálica CS 125 Es una Una itálica Chiquita ¿No? Motor 125 Con eso les digo Todo La verdad Está feona ¿No? Tenía Pero tenía Esa moto Todavía no compraba La La grandota La La que parece Transformers Tenía esa motito Pero estaba Descompuesta No me acuerdo Qué problema Tuvo esa moto Si el Ah no La corona Esa Ya me acordé Esa Esa moto Me salió De la mierda Se le reventaba El chicote Bien fácil No frenaba El clutch Ya lo tenía Mal Este En un punto Así Aunque le hice Todos los servicios Empezó a tirar aceite Y ese tiempo Yo me estuve yendo En camión En camión En camión Y dije Necesito arreglar Esa moto Dije Necesito Porque está ahí parada Nada más Y yo Estoy gastando dinero En camiones Y metiéndome en problemas Y dije Mañana la llevo Ahí en la esquina Donde yo vivía Había unos chavillos Que arreglaban motos ¿No? Y si se la llevé Le dije Oye Mi moto no arranca Y hace esto Y esto Ah pues te la checo La checo Este Me dijo No pues Creo que fueron 600 pesos Algo así Ni siquiera fue tanto Pero en ese tiempo Pues yo no tenía dinero Si se me hacía Dije Chingale Dije Ahora A veces ni siquiera Si tengo para el camión Y todo eso Pero El dinero que ganaba En lugar de guardar dinero Para comprar una tarjeta gráfica De 10 mil pesos O de 20 mil pesos Yo que sé cuánto Yo que sé cuánto me vaya a costar En lugar de guardar así el dinero Lo guardaba para comprarme unos tenis Para comprarme un pantalón Para Cosas así no muy De necesidad De Básicas ¿No? O para pagar también este Algún seminario Esos eran mis grandes Ahorros ¿No? Guardaba Mucho 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 dinero Vendía cosas Y pagaba cursos Cursos de defensa personal Que costaban 15 mil pesos Costaban 10 mil pesos No eran cursos de una semana No eran cursos que Si duraban Cuatro meses Cinco meses Seis meses Cursos en los que a lo mejor Duraban dos meses Pero era de nueve de la mañana A ocho de la noche ¿No? O sea Y para eso guardaba mi dinero Para seguirme capacitando Para seguir preparándome Para comprarme Entonces Este Gastar en eso de la moto Dije Es una bronca ¿No? Y le dije Pues sí Le dije Pues sabes que Componla Y ya Este Le cambió la corona El No sé que otra madre Le cambió Y Pues ya me Me sirvió ¿No? Y ya para la siguiente clase Pues ya no No me fui en camión Me fui en la moto En motoneta En esa itálica CS 125 Roja Este Y voy ahí Y ando por ahí Por Voy llegando al gimnasio Llego al gimnasio Doy mi clase Le platico Termina la clase Y le digo a mi alumno Vente Te llevo Ah sí profe Este Y ya Y antes de subir a la moto Pues ahí nos quedamos afuera Platicando No Le digo No mames Le digo ¿Cómo ves? Pasó esto y esto y esto Y dice No Dice Si está cabrón Profe Dice Es que A veces Pues así pasa ¿No? Que Te metes Con alguien Y ni sabes Ni qué Ni nada Y ya estás Y ya estás en una bronca Y le dije Pues a ver si ahorita No nos los encontramos Y me dice No, no Pues déjeme aquí Yo me voy caminando Le dije Nada Le dije Sin bronca Le digo Pues para eso La arreglé Le digo Para ya no estar Caminando todas esas calles Y no encontrármelos Porque no es que le tenga miedo A pelearme con el señor O con los hijos No tengo miedo O sea Él sabía perfectamente Que me valía madres Agarrarme a golpes Con quien seas Es que Pues fue Eso pasó En el último tiempo Que di clases En el último tiempo Que di clases Ya había peleado Vale todo Ya había peleado Kickboxing Ya había peleado Sanda Ya había peleado Artes marciales mixtas Incluso ya había Ya había perdido Esa pelea De artes marciales mixtas Ya O sea Ahorita Ah es que ese güey Te quiere madre Ah ok Que me madre Ajá Que venga Ahí lo Donde 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 nos encontremos No porque tampoco soy de que Ah pues donde nos vemos No no soy así Soy de que Si güey Di lo que quieras No te me acerques Y si me hostigas Pues en primer lugar Voy a actuar legalmente Pero si te acercas Un día Un mal día Y me quieres golpear Obviamente me voy a defender No Pero ya Ese miedo a pelear Y es muy sinceramente Por más que esté Grandote O musculoso Que sepa un montón De artes marciales O Como me dicen ¿No? ¿Pelarías con el canelo? Pues en box no Porque me den la madre Pero en artes marciales Mixtas sí ¿No? Ahí con él sí peleo ¿No? ¿Pelarías contra Caín? Pues sí ¿Por qué no? O sea He peleado mil veces Aunque me gane O yo le gane Sería una experiencia increíble Pelear con un peleador De la talla de Caín Velázquez Puta madre No Sería un honor Sería un placer Para mí Pelear con esas personas Ah Pero no te da miedo No No me da miedo No Porque pues Sé lo que son los golpes Sé lo que es pelear Ya Ya no No Al principio Si te da miedo Al principio Nervios Y todo Ahorita ya no Entonces pues mi alumno Lo sabía perfectamente Perfectamente Yo en el gimnasio Pues le decía A ver tú 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 y tú Vénganse a pelear Los tres conmigo Y pues nos dábamos en la madre Como les digo No era con el afán De lastimarnos Y de A ver quién gana No era con el afán De que Y esto yo lo hago ahorita Con Con Aitana Y con los chicos Que les estoy dando clases Tú Pelea conmigo No No peleo contigo Para ganarte Sino para que tengas Un estándar Que digas Ah ok Él es el objetivo Él es la meta Tengo que pelear Como él Tengo que Que tengan Pues sí Un ejemplo Y después de yo Pelear con dos o tres Le decía Ahora los tres Contra él Ahora ustedes dos Contra él Y así Los ponía a pelear Muchos contra uno Y así O uno contra uno O sea Hacíamos todo tipo De combates Entonces él sabía Perfectamente Que no El miedo A pelear Con ellos O a que me fueran A pegar No había miedo De eso El miedo Era de La policía Era de la bronca En la que me estaba Metiendo Y que Quién sabe A qué más gente Conocían No quería Esa clase De problemas Esos problemas Ya los había tenido En la secundaria Esos problemas Ya los había tenido Cuando me juntaba En la calle Y con Con mis amigos Este Ya Ya lo sé Ya no Ya no quiero Esos problemas Por eso me volví Pacifista Ahí les voy un mensaje Bien importante ¿Quién es pacifista? El güey Que nunca ha peleado Que no se mete En broncas Que Que este Pues sí Que es una persona No, no sé Artes marciales Yo soy pacifista Yo no No sé Artes marciales Nunca quise Aprendir Artes marciales Porque soy Pacifista O la persona Que sabe Pelear Que sabe Artes marciales Que sabe Manejar Armas Que sabe Disparar Y no Y no lo Hace Uno Es inofensivo El otro Es pacifista Eres inofensivo Claro que no vas a querer pelear Porque no sabes pelear Porque nunca te has peleado en la calle Porque te dan miedo los golpes Porque muchas cosas No eres Una persona pacifista Eres una persona inofensiva Una Es Una persona inofensiva Pues obviamente No No pelea Es inofensiva Una persona Pacifista No pelea Porque no quiere Porque no quiere problemas Porque prefiere la paz Yo conocí Los problemas callejeros Conocí las peleas Conocí Muchas cosas No Yo Si Muchas cosas malas Ya no las quiero Tengo el potencial De defenderme Por supuesto Tengo miedo No tengo miedo Que Entonces Porque no quieres pelear Porque no me gustan Los problemas Ya los viví Ya los conocí Soy pacifista Y mi alumno Sabía que Miedo no No hay miedo Este Bueno No No miedo a pelear Miedo a tener Un montón de problemas Y No andarme escondiendo Porque no me iba a esconder Andarme cuidando Que es diferente Ay Vienen O Chal Es que A ver si no vienen Y ya tener yo que traer Pistola O un cuchillo No Yo No quiero eso No quiero eso Yo no me voy a meter En esa clase de problemas Prefiero Buscar La vía De la paz Ya cometí el error De defender A una señora Acostumbrada A que le peguen Cometí el error No sabía Que era esa clase De persona Solo vi Un sujeto Corpulento Golpeando Golpeando a una mujer Y dije No lo voy a permitir Lo estoy viendo Y no lo voy a No me voy a hacer El de la vista gorda No Y si Me acerqué Sin Sin pensar demasiado A lo mejor Pues la señora Miren Siendo objetivos Iba a aguantar Otras cachetadas Otros golpes Pues ese tiempo Le llamo a la policía Sabe que Y ya si veo Que la situación Está muy Crítica Pues ya me meto ¿No? Eso hubiera sido Lo óptimo No lo pensé Y terminé En este problema No Pues si Esa gente Pues era De la que hace Y te denuncia ¿No? Ay si Voy a tener broncas Contigo Y te voy a echar A la policía De esas personas Castrosas Que Te buscan problemas Y cuando les respondes Ay policía Policía Chin ¿Cuál policía? Ni que nada No andes De problemático Porque esa es Gente problemática Gente inofensiva Que le gustan Los problemas O a veces Es gente ofensiva ¿No? Que es problemática Y se pelea Y sale con un palo Y con un tubo Y con un cuchillo Y tiene ese carácter Ah si Me sacas un cuchillo Pum Te saco una pistola O yo también Y yo si lo sé usar ¿Cómo ves? Ay policía Rápido Ah pues entonces Como los chihuahueños Los perritos chihuahueños Chiquitito Débil Obviamente un perro chihuahueño No representa Ningún problema Para un pitbull Pero que tal No representa Ningún problema Para una persona Pero que tal Vas caminando Y ahí te quiere Ves una ratita Ojona Y queriéndote Dices Güey no mames O sea Te hago así Y se echan a correr ¿No? Y así Y así es esa gente No No tiene O tal vez si ¿No? Les digo Hay gente que si Pero esta clase De personas En específico Que bien el morro Ahí bien Bien pleitero Echarme pleito Le tiro el celular Al chile me lo vas a pagar El mínimo Me vas a pagar mi celular Chinga tu madre Perro ¿Qué te haces? ¿Qué haces metiéndote Con gente en la calle? ¿Qué haces? Bueno Buscando problemas O queriendo pelear O enfrentar O encarar A una persona Como yo O una persona En la calle Güey Si no tiene Los pantalones Para llegar Y sabes qué Pues vamos a darnos En la madre O llegar Yo qué sé No es de esos Que hacen Y chillan ¿No? Yo cometí el error Sí Sí lo acepto Totalmente Me equivoqué En defender A esa señora En específico Pero pues esas personas Cometieron el error De perseguirme Ya como les digo Llevé a mi alumno En la moto Pues me seguí Por esa calle Y seguí avanzando Ya en la moto Pero pues ya es mucho Más rápido Aparte pues traes El casco Ya no traía el morral Traía una mochila Seguro que ya no Pues no me iban A reconocer ¿No? Con casco En moto Con mochila No me habían visto Que iba a dejar Ahí a mi alumno Entonces no tenía miedo Simplemente Iba Dejaba a mi alumno Este Sale Y nos despedíamos Se metió a su casa Y me iba Y de hecho Sí los llegué a ver Otra vez Caminando a la señora Y el señor Ahí en la calle A los chavos Esos yo la verdad Fue Los vi esa vez Y luego Mucho tiempo después Volví a ver Al chavo este Al que empujé Contra la pared Lo volví a ver Pero ni me reconoció Ni nada O sea como que Él estaba No me acuerdo Si estaba con Dos o tres tipos Ahí en la esquina No me acuerdo Si estaban tomando Pero me acuerdo De haberlo visto Y dije ¿Era ese el güey? Y nada más pasé Y lo vi Y yo me seguí así Como si nada Y ese güey Pues no sé Si me vio O no me vio Pero no hubo broncas A los que sí vi Algunas ocasiones más Fue al señor Y a la señora Que iban por ahí Y ellos Pues seguramente Me vieron Pero me ignoraron Porque no sabían Que era yo Y así es esta horrible Historia Amigas y amigos Y créanme Que es horrible Horrible Meterte En broncas así O sea Dices chale Y si me sentía Como un delincuente Me sentía Escondiéndome De la policía Y del señor Al que le pegué Ay pobrecito señor Nimrod le pegó Un señor Pobrecito Y pobrecito chavo Le tiraron su celular Y luego lo aventaron Contra la pared Si Estoy mal Estuve mal Estuve mal Pero Todo eso te enseña Todo eso Te enseña Experimentas Y dices Nel Ya Ahí muere Ya no quiero Paz Como ahí pone Mi querido Elber Ay dios mio Estaba En silla What Amigas y amigos Pues Cool Pero Ah bueno Están hablando de comida No hablen de comida Estoy tan hambriento Ya me estoy durmiendo Nim Mi querido Top Baldo Ya nos vamos Mi hermano Ay Ahí están Andando invitando Tacos A mi Yo 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 Quiero Me meto Andrés Quesada Dice Me saludas Nim Mi querido Andrés Quesada Te mando Un saludo Mi hermano Un saludo Para mi querido Amigo Andrés Quesada Chitel Preciosa Un saludo Como estas Hermosa Este Está cabrón Dice Un rey de pelo Largo Está horrible Mi hermano Está horrible Esa onda Horrible Nim ¿Quieres tacos? Claro que si Aitana Si Invítame unos taquitos Ojalá hubiera tacos Como los de Ciudad de México Por acá No los hay Ni los de carnitas Compré hace No mucho Unos tacos De carnitas Bien insípidos Hay otros tacos Y otras comidas Muy ricas Pero Tacos No Bueno tacos Tacos No Hay otras comidas Muy ricas Aquí Pero tacos No No Ni los de cochinitas Son tan buenos Como los de ella Otras comidas Si Como les comento Este La conciencia Hace que uno Se sienta culpable A pesar de hacer Lo correcto Buen punto Paco Buen punto Y es cierto A pesar de que Hagan lo correcto Como que Eres consciente De que A lo mejor Lastimaste A una persona Y hace que Te sientas mal A pesar de que Hiciste lo correcto Tienes mucha razón Mi querido Paco Tienes mucha razón Razón Sinim Estuvo muy mal Dejarlos Con vida Este brother No mi hermano Imagínate Yo ya me sentía En esa bronca Con la policía Por eso Ahora imagínate Si hubiera sido peor No 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 Hubiera estado Horrible Horrible Este Si paz Neta No Es que La paz Es lo mejor Que puede pasarte En la vida Poder vivir En paz Este Axel Rose Dice Voy por Pepsi Pepsi Mejor Hace años Que no tomo Coca Pero mejor Tráeme una Coca Mi hermano Angelo Z Dice Me encanta Practicar En Fornice Mientras Te escucho Mi querido Angelo Pues a ver Si ahorita Nos echamos Unas partidas Déjenme ver Que hora es Las 3 Unas partidas Un ratito Pequeñito Con Aitana Si es que quieres Mi querida Aitana Te invito a jugar Un ratito Y obvio Con nuestro amigo Elber Ya está la escuadra Aitana Angelo Y Elber Y Nimrod Y Player Alien Más bien Player Alien Aitana Angelo Y Nimrod Que les parece Nos echamos Unas partiditas Este Unos tacos De muerte Lenta Pero sabrosa De mi brother Mi querido Daniel El Pepe Dice Nim Cuanto me cobrarías Por entrenarme Mi hermano Es que ahorita Mira estoy En donde estoy Entrenando Aitana Y a los otros Dos chicos Y a los otros Tres chiquititos Es en mi casa O sea No No tengo Un gimnasio O algo así Pues mi sala No es muy grande Si tengo Tatami Costal O dos costales Este Domis Gobernadora Manoplas Tengo el material Pero no tengo Un lugar Y aparte Creo que me consumiría Muchísimo tiempo Y es tiempo Que necesito Enfocar En los canales Entonces mi brother Pues no sé He pensado En las clases En líneas En línea Pero para que fuera Redituable Y para que valiera La pena Tendría que Cobrar Más No Lo he pensado Tal vez un curso En línea O algo así No sé La verdad No sé La verdad Pero sí Me gustaría Por un lado Volver a dar clases Solo que Pues ahorita Tengo otras metas Pero sí Seguro voy a volver A dar clases Y no 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 sé Mi hermano No sé Pero neta Que con los videos Te van a ayudar Mucho Te van a ayudar Mucho Mi brother Este Hills Dice Ya sabes Que en México Mágico Si no eres así Te agarran De bajada En lugares En mi querido Hills Hills Porque aquí Donde estoy viviendo Mira Tranquila la gente Bien Marlos Los yucatecos Son bien Tranquilos Bien tranquilos Es lo que me gusta Dices Nim Había un vato Que molestaba A mi mamá Y se le quedaba Viendo Bien salsa A mi papá Y cuando mi papá Le iba a pegar Le dijo Que le iba a denunciar Hijo Esa Esa es la maldita gente Que te digo Mi hermano Esa es la maldita gente Asquerosa Que te digo Que problemática Pero Que transe Dices Chingo No No Maldita persona Esa Ustedes Denúncienlo Primero Oiga Este señor Me acosa Como Con miradas Lasivas Se me queda Viendo De una manera Que me hace Sentir incómoda Denúncienlo Pues si Por acoso Tu mamá Lo puede denunciar Pero así Esa perra Gente Esa perra Gente Que te digo Son inofensivos Pero bien Jodedores Bien jodedores Y si a la mera hora Te les pones Ay policía Policía Uy Joder Su pinche Caballero Nimrod Deja tú Eso Sino que Deja tú Eso Sino que Hoy en día Te acercas a ayudar Y resulta que Era falsa La pelea Y te terminan Asaltando Eso también pasa Este La chica Y el chico Por eso Yo soy Como Austria Y suiza Neutral Ante Ante Problemas Pues es que Hay que Calcularle Como te digo No hay que Saber Evaluar Las situaciones Hay que Saber En donde Estás También Este Pero pues Si Lo mejor Es No meterse A menos De que Sea estrictamente Necesario Pues Yo Si Ahí si Ahí si Policía Policía Por Porque no Quiero romperle La madre Al wey O acercarme Y que me saque Un arma Y Ay Ya que me Asalte No que es lo de menos Pero que me quiera No asaltar Sino hacer otro daño Y pues Que alguien termine Sin vida Y el otro En problemas No Mejor la paz Kevin Strikes Dice Luego con la marucha No puedo hacer Por dos semanas Mi brother Mucha información Este Ay Saltó esto El Pepe Dice Deberías de tener Mucho más Suscriptores Hablas de realidad En México Pues mi hermano Si tu me apoyas Voy a tener Muchos Muchos más Si tu le das Like Si tu lo compartes Con tus amigos Voy a tener Mucho más Suscriptores Mi hermano Y pues te agradecería Muchísimo Que lo hagas Que me apoyes A Noarta Alvarado Mi brother Dice Que hubo Esta historia Me recuerda Cuando vivía En Ecatepes Ahí Ahí el barrio Si está Pesado Pues Fíjate que En la Moctezuma Estaba pesado El barrio Ahorita ya Pura chachara Puro chavo Como dice Que te digo Que hacen la bronca Y se esconden Hay muy poquita Gente que si O si hay varios Varias personas Que si le entran Pero pues ya Con pistola Y dice No mames Así que no Así cualquiera Este Entonces Pues si está Está Creepy La situación Está muy creepy Con todo esto Por eso hay que Hay que tener cuidado Nim ya quiero Que alguien Me la haga De bronca Para aplicar La patada De tu video Más reciente Está bien buena Mi hermano ¿Verdad? Apóyenme en ese video Quien guste apoyarme Este Y si mi brother Pues si El barrio Es pesado Y en Ecatepec Hay mucha gente Pesada En Iztapalapa En el Peñón Hay muchos Lacras Más que Pues si Pesado Por ese aspecto Pero ya gente Que se agarre A trancasos Cámara Pues vamos a darnos En la madre Pum pum Te hacen la madre Sale Ahí quedó Me madreaste O te madreé Pero pues ya Nos vimos las caras Y ahí quedó Muy poca Muy poca Que se den la madre De a de veras Porque Hacerle al wey Pues también está Hay mucha gente ¿No? Este A ver Vamos Nin Por unos tacos De pastor Ahorita De volada Unos tacos Sabrosos Perdón Nin Perdón Tengo hambre Yo también Mi brother Yo también Ya tengo Mucho hambre Compartir Síguenos Like Así es Así es Mi querida Circe Así es Mi querida Circe Quien Quien Guste Apoyarnos Este Pues Muchísimas Gracias Y gracias Mi hermosa Circe Por Por recordarles Que nos Pueden Apoyar Amigas Y amigos Vamos Un rato A player Alien X No sé Si Si pueda Transmitir Porque Como les Digo La gráfica Anda Anda Horrorosa Anda De horrorosa Mi gráfica Igual Y lo Intento Transmitir Sí Pero jugar No creo Porque Se me traba Muchísimo Igual Y lo Intento A ver Que tal Pero Bueno Te amo Mi querido Tobaldo Yo también Te amo Mi hermano Yo también Te amo Mi brother Muchas gracias Por tu cariño Y por tu Por Por tu amistad Gracias Mi hermano Emanuel Dice Una historia Ya pasó La historia Mi brother Rodrigo Estrada Fitness Dice Muy buena Historia Mi querido Rodrigo Muchísimas Gracias Por apoyar Muchísimas Gracias Por tu apoyo Mi hermano Me alegra Muchísimo Que te haya gustado La historia Y pues Si son De esas Historias Que dices Más Que Más Que Ah Que estuvo Bien Cabrón Es como Toda la Tensión Que Que desarrollan Esas Situaciones Te quiero Ni Mi querida Aitana Fampan Yo también Te quiero Muchísimo Te quiero Mi queridísima Aitana Fampan Un abrazo Enorme Y si Mi queridísimo Ricardo Estrada Está Perdón Rodrigo Ahí Ya estoy Ya estoy Rengueando Este Rodrigo Mi hermano Pues si Está Está cañón En esta situación No Te digo Más Que Todo Lo que Pasó Porque Al señor Pues tampoco Es que Ay Que lo Lo Masacre Fueron Unos Trancasos Si Si le Pegué Fuerte Y si Lo Ataranté Y si Lo dejé Ahí Tocadón Pero Pudo Levantarse Al chavo Este Si siento Que fue Al que Más Duro Le Pegué No Porque Le di Muchos Golpes Sino Porque Lo aventé Con Todo Contra La Pared Tan Fuerte Se llevó El Trancaso Que Pues El señor Se quedó Así Como Que Ya No Supo Que Hacer Si Ayudar A su Hijo O Si O Si Pelear Conmigo Y aparte Yo lo Amenacé Con eso Le dije Pues vamos Si quieres Nos damos En la Madre Pero Después Le voy A seguir Pegando A ese Wey Le voy A seguir Pegando A tu Hijo Y yo Creo Que Por eso La Pensó Mientras La Señora Por Allá Quien Sabe Que Estaba Haciendo En el Celular Dije No Me voy A quedar Aquí A ver Cuanta Gente Me Llega Ni Madres Hay que Defenderse Hay que Defenderse Como les Digo Correr Es Defenderse Dialogar Es Defenderse Prevenir Es Defenderse Y si Mi hermano Está Está Difícil Ahora Ya saben Ustedes Hay que Tener Cuidado Mi Querido Rodrigo Estrada Fitness Muchísimas Gracias 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 Por tu Apoyo Mi hermano Muchas Gracias Muchísimas Gracias Este Ricardo Dejen Su Like Compartan Para hacer Que Ser Más Esta Gran Comunidad Mi Querido Ricardo Muchas Gracias Por Recordarle Mis Hermanos Pues Les Agradezco Mucho Sus Likes Y Que Compartan Como Dice Mi Buen Hermano Ricardo No Ni Me Estarías Entrarías A Peleas Callejeras Por Dinero No Por Diversión Si No Es Si Más Pero Pues También Si hay Buen Dinero De Por Medio Legal No Hay Peleas Que De Que Legales Dice Yo Hace Tiempo Estaba Jugando No Pero No No Realmente Prefiero Deportivas Porque También En Ese Medio Hay Mucha Mucha Cosa Que No Este Yo Hace Tiempo Estaba Jugando Fútbol Con Mis Amigos Contra Otras Personas Y Esas Personas Se Enojaron De Las Faltas Y Nos Sacaron Ah No Mames Una Pistola Este Porque No Pueden A Puño Limpio Ay Chale Pues Con Quien Estabas Jugando Brother En Que Reclusorio Estabas Jugando No No Es Cierto Pero Si Pasa En El Deportivo En Un Deportivo También De La Moctezuma Unos Amigos Fueron A Jugar Fútbol Y Empezaron A Calentarse No Porque Estaban Jugando Ahí Entre Ellos Y Los Otros La Reta Si La Reta Y Empezaron A Jugar Cosas Y Los Amigos Bueno Mis Conocidos Que Estaban Jugando Contra Ellos Se Pusieron Al Limpio Que Transe Hijo De Tu Madre Se Pusieron Ahí Y El Señor Que Venía Con Esos Chavos Eh No No Ya Cálmense Disculpen Disculpen Y Se Fueron Enseñales A Jugar A No Ser Chillones O Tramposos Y Si Son Tramposos Que No Chillen Que Se Aguanten Pero Si Estuvo También Esa V No Tan Cañón No Porque Fue Una Bronquilla Pero Si Lo Que Dices Tú Que Te Sacaron Una Pistola No Manches Con Quien Estabas Jogando Mi Hermano Kevin Strikes Yo En la Secundaria Tuve Un Problema Con Un Compañero Y Le Terminé Rompiendo Su Mouser Y Al Día Siguiente Me Llevó A Su Estando Por Un Mes También Mi Hermano También Hay Esa Clase De Gente Bien Castrosa Le Rompes Ay Mami Es Como Lo De La Policía Como Lo De La Policía Está Cañón Está Cañón Alberto Nim Que De Golpear A Los Del Otro Equipo Ellos Empezaron La Bronca Mi Hermano Pues Fuiste El Más Inteligente El Más Maduro El Más Centrado A veces Si Te dan Ganas De Entrarle Pero En Ti Ganó La Cordura Y Eso Es Muy Bueno Mi Brother Quien Una Persona Que Le Gusta Andarse Peleando Pues Estás En El Deporte Equivocado Pero Si No No Se Casi Esas Peleas Surgen Por Eso Porque Los Desesperados Ay Es Que Nos Van Ganando No Les Podemos Quitar El Balón Y Empiezan A Hacer Trampa A Comportarse Agresivamente No Entonces Pues Si Dices Chale Aprende A jugar En Lugar De Estar Ahí Haciendo Cosas Pues Está Mal Y Pues Está Bien Lo Que Tú Hiciste Mi Hermano De Separarlos Es Lo Más Inteligente Lo Más Sano Inteligente Porque Te Caín Caín Hizo Malo O A Quien Le Pertenece El Alma Porque Caín Se Hizo Malo Pues Aparentemente Caín Era Parte De Un Plan No De Un Plan Divino No Nada De Lo Que Pasó Con La Humanidad De Acuerdo A La Biblia Fue Fue Por Casualidad O Por Esas Cosas Simplemente Tenía Que Haber Una Línea Una Línea Maligna No Tú No Vas A A Aprender Si No Conoces La Leche Podrida Y A Que Sabe La Leche Podrida No Vas A Saber Cuando La Leche Sea Buena O Mala No Entonces Pruebas Esta Leche Ah Sabe Rica Está Fresca Me Gusta Ok Ahora Prueba La Leche Podrida Guaca La Sabe Asqueroso Que Prefieres No La Buena No Entonces Como les digo De acuerdo a la Biblia Estamos en una etapa De creación Y para crear Para poder Experimentar Para conocer El bien Y el mal Tienes que Tiene que haber Gente mala Tienen que pasar Cosas malas Y ya Y ya Tú decides Saber Sabes Que Dios No Quería Que Fuéramos Autómatas Ustedes Me Van Amar Porque Si Punto Lo Pudo Haber Hecho No Programarnos Para Amarlo O Para Querer Estar Con Él Pero Pero no Tiene Chiste Dijo No Yo Quiero Seres Que me Amen Por convicción Y que si Quieren Estar Conmigo Que sea Porque Quieren Porque Quieren Estar Con Un ser Bueno Ahí Está Ahora Si Funciona El Control Que Cool Y Y así Fue Entonces Este Creó A Caín Que Fuera Pues La Persona Mala La Línea La Línea De Descendencia Maligna Caín Fue El Primer Impío De La Tierra El Primer Demonio Encarnado Tan Maligno Era Pues Que Le Quitó La Vida A Su Hermano Entonces Pues No Se Volvió Malo Caín Nació Malo Y A Partir De Caín Hay Una Característica Que Tienen Los Impíos Que Tiene Que El Papá Y La Mamá Ser Impíos Si El Papá Y La Mamá Son Impíos El Hijo Nace Impío Si El Hijo Impío Se Junta Con Una Mujer Piadosa Que No Sea Un Demonio Encarnado Pues Este El Hijo Que Van Hacer Lo Más Seguro Es Que Sea Piadoso Que Sea Que No Sea Impío Y Hay Mucha Mucha Gente Así Que Entre Impíos Se Reproducen Y Siguen Saliendo Pues Demonios Encarnados Gente Predestinada Al Infierno A Ir Al Infierno Y Pues Esa 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 ¿Cuántas Batallas Artes Marciales Mixtas A Un Evento De Artes Marciales Mixtas Yo iba No sé Si decir El nombre De la Escuela Pero Con Uno De Mis Profesores Que Ya He Mencionado Mucho Y Del Otro Lado Iba Más Bien Íbamos Varias Escuelas Y Otra Escuela Llevaba Eran Unos Tipos De Nesa Que Uno De Uno Entrenan Mal No Entrenan Como Nosotros Entrenábamos Realmente Llegas Y Todos Se Te Quedan Viendo Feo Y Todos Te Quieren Pegar O sea Una Mala Escuela Y Ni Saben Pelear Bien Y El Maestro Bien Prepotente Bien Creído Por Error Fue A Caer A Esa Escuela Y Esa Escuela En Un Evento Pues Mi Escuela Les Dio En La Madre La Escuela De Mi Profesor Les Todos Les Dimos En La Madre Y Se Pusieron Al Final Hicieron Un Problemón Hubo Golpes Se Puso Muy Feo Se Llamaba Salón Mundet El Lugar En Donde Se Hizo Ese Evento De Artes Marciales Mixtas Y Kickboxing Lo Organizó Mi Profesor Lo Organizaron Varios Profesores Estuve En Esa He Estado En Fútbol También Estuve En Peleas Campales Pero Pues Yo No Me Igual Que Tú Yo No Me Metí Yo Nada Más Vi Que Se Empezaron A En La Madre Y Fue Algo Muy Rápido Este Ahí Donde Vivía Pues En Lo Que Estuve Fue En Una Balacera También Que Hubo Unas Broncas Ahí Ya Les Conté Esa Historia Y Terminó Todo En Tiro He Estado En Algunas Pero La La Verdad No En Muchas He Estado Más En Otro En Otro Tipo De Problemas Que En Peleas Campales Que Volteas Y Ya Todos Están Dando En La Madre Por Todos Lados Y Así Fue Cuando Jugaba Fútbol Este Yo Estaba Muy Chico También Por Eso No Me Metí Pero Empezaron Niños Luego Empezaron Los Maestros Los Entrenadores Luego Ya Pero Si He Estado En Pocas En Pocas Realmente Chale Que Otra Que Otra Pregunta Los Los Partidos De Las Que Opinas De Eso Antiero Ah Ok Chale Se Me Fue Ese Ese Mensaje Que Tenía Varias Preguntas Nim Al Principio Del Directo Estabas Escuchando La Canción Más Misteriosa De Internet Pues Es La Canción Que Estoy Utilizando Para Intro De Mis Directos Es La Canción Que Estoy Utilizando Me Gusto Mucho Su Letra La Música Me Gusto Mucho Dije Pues No Tiene Dueño O Si Tiene Pero Es Misterioso No Nadie Sabe Quien Es No Voy A Tener Copy Y Puse Esa Canción Yo Creo Que Ya No Se Puede Registrar Entonces La Voy A Estar Usando Al Inicio En Los Directos No Ya No Me Adueñe Porque No Soy Su Dueño Pero Si La La Pienso Utilizar Mucho Este Ni Si Hablan Sigues Hablando A Rocky Si Claro Que Seguimos Hablando Seguimos Siendo Amigos Pero Pues Él anda En Otras Cosas No Y Ya No No Platicamos Demasiado Dueño Misterioso Así Es De Joseph Dice Ni Que Podría Hacer Si Veo Que Están Robando Mi Carro Salgo Que Es Lo Más Conveniente Pues Mira Si Es Un Tipo Que Está Tratando De Arrancarle El Retrovisor Pusino Puedes Agarrar Un Bat Un Palo Y Correrlo Porque Esa Gente No Viene Armada En La Mayoría De Las Ocasiones Son Gente Que A Escondida Roban Las Piezas Y Se Van Si Son Varias Personas Es Que Tienes Que Valuar La Situación Pero Pues Debes De Tener Siempre Disponible El Número De La Policía O Bueno Lo Tenemos Disponible Pero Siempre A la Mano Algo Para Marcarles Sea Tu Celular Sea El Teléfono De Casa Están Robando Con Que Salgas Por La Ventana O Grites ¡Eh! Pum! Va Salir Corriendo El Ratero Pero Si Ya Es Gente Armada Que Te Quiere Bajar del Carro Cosas Así Ya No Hagas Nada Ya No Hagas Nada No Ya Nomás Lo Entregas Y Denuncias Comprenle Un Alarma GPS Cortacorriente No Se Que Tantas Cosas Trae Cuesta Como Mil Dos Mil Pesos Tres Mil Pesos No Se Pero Es Un Chip Que Le Conectan Al Carro Es Barato Hasta Eso Y Este Y Lo Puedes Monitorear En Donde Está El Carro En Ese Momento Puedes Apagarlo Puedes Escuchar Lo Que La Gente Ahí Adentro Va Platicando Entonces Eso Es Muy Bueno Para Prevenir Y Si Te Están Robando Partes Si Puedes Gritar Desde La Ventana Ahí Viene La Policía Va A Salir Corriendo La Maldita Rata Y Si Ya De Plano Pues Dices Voy Llegando Y Hay Un Jalándole El Espejo Tienes La Oportunidad De Tumbarlo Pues Lo Tumbas Primero Te Aseguras Que No Haya Más Gente Que No Venga Acompañado De Muchos Aunque Esos Te Digo Suelen Correr Suelen Ser De Los Que No Van A Enfrentarse Con La Gente Dame Información De La Noche Puede Empezar El Directo Vale Regularmente Estoy Empezando A Las 12 Pero He Estado Tratando De Subir El Horario Si Que Es Un Poquito Difícil Difícil Dispara Dispararle Con Una 22 En La No Brother Como Crees Ahí Te Metes En Broncas Si El Tipo Tiene Un Palo Y Tu Una Pistola Dispárale Si El Tipo Tiene Un Cuchillo Y Legítima Defensa Pero Si El Tipo No Está Armado Y Tu Le Disparas Te Metes En Problemas Para Que Sea Legítima Defensa Si El Daño Que Te Puede Causar Es Mortal Pues Tu Tienes Derecho A Defender Tu Vida Es Tu Bien Jurídico Más Preciado Lo Más Valioso Que Tienes Es Tu Vida Entonces El Sujeto Tiene Un Ladrillo La Pregunta Tú Tienes Derecho A Defender Tu Vida En La Misma Medida Ok Si El Tipo No Tiene Nada Y Nomás No Sé Aunque De Todas Formas A Golpes Alguien Te Puede Quitar La Vida No Sé Pero Pues Hablando De Armas Pues Así Es Nim Sube El Directo De La Historia De Don Pen Dice Mildred Mildred Guevara Mildred Hermosa No Sabíamos Que Andabas Por Acá Preciosa Comenta Más Seguido Y Este Y Si Lo Voy A Lo Voy A Buscar Y Lo Voy A Publicar No Sé No Sé Cual Sea Al Que Te Refieres El Directo De Don Pende Preciosa Gracias Por Por Acompañarnos Esta Noche Este Amigas Y Amigos Este Minim Este Domingo Voy A Que Me Pongan Oficialmente Mis grados En Azcapotzalco Grados En Azcapotzalco Grados De Que Mi Hermano Pero Pues Muchas Felicidades No Sé De Que Grados Pero Ya Te Van Oficializar Felicidades Mi Brother Este Marti BR10 Dice Ni Me Has Ayudado A Ser Mejor Persona Espero Que Algún Día Conocerte Y A Agradecerte Mi Hermano Pues Yo También Espero Algún Día Que Nos Conozcamos Y Saludarte Y Pues También Agradecerte Por Acompañarnos Mis Queridas Amigas Y Amigos Mis Queridísimas Dice Es Que Me Dio Risa Como Como A Escondidas Le Gritaban Don Ah Ya Sé Ya Sé Ya Sé Mildred Ya Sé La Historia De Sánchez Ya Sé De Don Pende Ay Querida Mildred Este Si Hermosa Lo voy a Publicar Ya Mañana Publico El Directo Bueno Ahorita Terminando Este Directo Publico El Directo De Ayer Y Mañana En En Tardecita Publico Ese Directo Preciosa Vale Para Que Lo Puedas Ver Hermosura Te Mando Un Salud Gracias Por Acompañarnos Mildred Guevara Gracias Hermosa Y Este Amigas y Amigos Pues Nos Despedimos Soy El Mismo Pero En Diferente Cuenta Ok Eres El Mismo Del De Del Grupo De Rescate Militarizado Mi Brother Pues Muchas Felicidades Mi Hermano No Cambien De Cuenta Porque Si Me Confunden A veces Cambian El Nombre Y Me Confunden A veces Cambian La Imagen Dice Gracias Como Siempre Muchas Bendiciones Preciosa Gracias A ti Gracias A ti Hermosa Por Acompañarnos Este Me Alegra Mucho Que Le Hayas Agarrado Gusto A Este Canal A Esta Gente Tan Linda Que Nos Acompaña Preciosa Sirse Te Mando Un Abrazo Enorme Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Mis Queridas Amigas Y Amigos Nos Retiramos Retirada Urgente Ya Quiero Comer Algo Y A ver Si Ahorita Jugamos Un Ratito Este No Se Si Me Gráfica Mi Computadora Y Prendió Sin Que Calentara La Gráfica No Pero No Se La Verdad Si Es Que Para Que Hago Directo Si Bueno Pero Va Estar Elber Tal Vez Verdad Y Elber Mata A Todos Este Paco Dice Gracias Por Descansa Carnalito Suerte En Tus Partidas Mi Querido Un Rey De Pelo Largo Descansa Mi Hermano Que Tengas Una Noche Muy Bonita Julio Telles Dice Este Ah No Perdón Juanjo Telles Dice Nim Nos Vemos Te Quiero Mi Querido Juanjo Te Quiero Mucho Mi Hermano Nos Vemos Que Tengas Una Bonita Noche Mis Queridas Amigas Y Amigos Les Deseo Una Noche Muy Bonita Muy Tranquila Muy Pacífica Donde Descansen Muy Bien Les Deseo Un Día Excelente Una Semana Excelente Se Los Deseo De Todo Corazón Las Quiero Mucho A Todas Y Los Quiero Mucho A Todos Mis Queridas Amigas Y Amigos Los Quiero Y Las Quiero Muchísimo Les Agradezco Habernos Acompañado Una Noche Más Le Quiero Mandar Un Saludo Y Un Agradecimiento A Moisés DB Aldo Hernández El Alex Nuestra Preciosa Amiga Ren Gerson Castellanos Tabo Hernández Meat Crew Production Ru Love To Love Y A Mi Querido Amigo Rodrigo Estrada Fitness Así Como Le Mando También Un Saludo A Nuestra Preciosa Amiga Blanca Que También Nos Acompaña Amigas Y Amigos Que Tengan Una Bonita Noche Nos Estamos Viendo El Miércoles Para Seguir Platicando Para Pasar Otra Noche Muy Padre En Compañía De Gente Tan Linda Chao